cómics estadounidenses pescando en todo el mundo comenzando como homelander 141 160 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 141 frente a la provocación de chungu el niño loki parecía muy infeliz pero no es necesario que actúe en absoluto alguien salió para ayudarlo a darle una lección a chungu porque a tantos jefes les gusta volver a contratar a personas como loki que son muy buenas para influir en la gente definitivamente porque esas personas entienden mejor al jefe el jefe no necesita decir nada para saber exactamente qué quiere que haga hablando del lugar de trabajo mixto definitivamente se puede decir que loki es el tipo de persona que puede hacerlo sin problemas no chico nuevo aunque esto ya no es asgar todavía tengo que decirte que aquí todavía creemos en la supremacía de los fuertes tan pronto como el loki negro vio la expresión antiestética en el rostro del joven loki supo que había llegado su oportunidad de lucirse era el más ruidoso de los loki después de levantarse levantó el mujer y lo giró hacia chungu gritón loco mira esta mirada leal desconocido también puedes pensar que el loki negro es un fan acérrimo del joven loki sin embargo de hecho no es descabellado decir que loki es un villano aunque este hombre negro loki parece apoyar al joven loki de hecho chungu sabe que este tipo es el único niño en el grupo de ancianos débiles enfermos y discapacitados también están las fuerzas del presidente loki operando cerca black loki se confabulará con el presidente loki en el futuro para matar al joven loki aunque todo esto aún no ha sucedido se estima que black loki ya ha estado en contacto con el presidente loki por lo tanto la llamada lealtad en realidad es simplemente actuar hablando de apuñalar por la espalda loki es un profesional sea agresivo incluso se apuñaló a sí mismo por la espalda estoy de acuerdo con lo que dijiste el fuerte es supremo así que yo debería ser el rey aquí chungu miró al hombre negro loki levantó las manos con una sonrisa muy natural en su rostro como si estuviera anunciando algún hecho inquebrantable a todos los loki presentes muy arrogante este tipo de actitud es muy loki y merece una paliza naturalmente el hombre negro lo que era directamente rage y le gritó a chungu chico simplemente no sabes qué tan alto está el cielo derroté al capitán américa luego pisé la cabeza de iron man en el suelo y agarré seis gemas infinitas de loki te haré saber qué es el verdadero poder dicho el loki negro simplemente agitó a mjolnir directamente y corrió hacia chungu de hecho pudo movilizar el poder de los truenos y relámpagos en mjolnir yo vi truenos y relámpagos destellaron alrededor de loki el hombre negro los truenos y relámpagos persistieron a su alrededor produciendo silbidos y movimientos se estima que anhela mucho el método de lucha con electroterapia este hombre negro loki imitó a thor levantó a mjolnir y le dio a chungu un rayo esta realmente no es una buena elección chungu no se escondió ni resultó herido y dejó que los truenos y relámpagos cayeran sobre él sin sufrir ningún daño incluso sin hablar de lo fuerte que es su condición física cómo podrían los truenos y los relámpagos dañar a quien tenía el poder de zeus mirando a chungu que resultó ileso por el ataque de truenos y relámpagos loki el hombre negro parecía confundido se dice que el poder de thor es muy comedido pero qué pasa con loki porque loki frente a mí no pasó nada en absoluto no sólo el loki negro sino también el anciano loki el joven loki y el cocodrilo loki tenían expresiones increíbles en sus rostros el loki frente a ellos era más fuerte de lo que imaginaban b asterisco ck m asterisco enemigo como cortesía qué tal si vienes y echas un vistazo a mi rayo chungu se rió entre dientes luego levantó la mano y señaló hacia arriba cuando los cuatro loki no pudieron entender qué significaba esta acción auge tilde truenos y relámpagos cayeron directamente del cielo exterior penetraron en la superficie adquirieron una forma sólida y cayeron en las manos de chungu maldita sea cómo puedes controlar los truenos y relámpagos la expresión de black loki cambió momento siguiente antes de que tuviera tiempo de reaccionar vio a chungu arrojando truenos y relámpagos en su mano en la dirección donde estaba parado aunque este fue la primera vez que vi un rayo en forma física pero como una vieja moneda de plata su intuición todavía advertía frenéticamente al hombre negro loki debe evitarse de lo contrario la expresión de black loki se volvió un poco asustada frente al amenazador relámpago físico sintió como si estuviera bloqueado en todas direcciones de ninguna manera el loki negro sólo puede arrojar el mjolnir en su mano esperando que el poder de thor pueda contrarrestar este ataque del misterioso loki todavía no lo puede creer hasta ahora cómo puede loki frente a él usar el poder de los truenos y relámpagos incluso él sólo puede usar mjolnir para inducir truenos y relámpagos auge tilde los rayos de mjolnir y chungu chocan entonces no hubo más mjolnir resistió los truenos y relámpagos de chungu pero después de dejar escapar una gran cantidad de rugido los muebles circundantes las máquinas expendedoras los sofás las bebidas y los eventos fueron eliminados los cuatro loki cayeron al suelo por una gran cantidad de impacto el mjolnir arrojado por el loki negro cayó directamente al suelo no importa cómo el loki negro extendió su mano no hubo reacción esto cómo es posible black loki siente que ha perdido el contacto con mjolnir su expresión cambió drásticamente mostró una expresión de extrema incredulidad jaja con tus conocimientos cómo sabes lo que es posible chungu dio un paso adelante cada paso que daba dejaba una huella en el suelo de metal forjado al pasar por mjolnir lo levantó casualmente bajo las miradas horrorizadas de los cuatro loki's mjolnir fue aplastado en pedazos por chungu 033 se convirtió en pedazos cayendo al suelo chungu no se siente mal por tal cosa después de todo no habrá escasez de nada al final de los tiempos mjolnir no sabe cuántos ahora mismo él solo tienes que intimidar a estos tipos frente a ti y los hechos lo demuestran el efecto disuasorio que produce este método es efectivamente efectivo tú no vengas aquí el hombre negro loki miró a chungu con horror quería correr pero sus piernas estaban débiles por el miedo y no había ningún lugar donde esconderse la única salida justo detrás de chungu este loki negro es obviamente un loki típico que ni siquiera se da cuenta de que es un mago en este momento este tipo de poder este tipo de poder es tan aterrador loki el único anciano que conocía claramente su posición en ese momento parecía extremadamente horrorizado pensó en su hermana ella en su memoria en su línea de tiempo el martillo de tortor fue aplastado por ella pero ella obviamente no estaba tan relajada como chungu en ese momento ese es un artefacto forjado a partir de una estrella fija qué clase de loki podría poseer un poder tan aterrador y el oponente también puede controlar truenos y relámpagos que son más poderosos que thor este tipo de loki no debería ser tan poderoso incluso si recibió el guión equivocado de thor propio qué tipo de existencia aterradora trajiste de vuelta chungu caminó hacia el hombre negro loki paso a paso seguían apareciendo huellas en el suelo de acero bajo mis pies esos pasos chirriantes junto con la camiseta negra de chungu y su sonrisa aparentemente gentil hizo que todos los loki presentes sintieran una gran presión especialmente el hombre negro loki que siguió retrocediendo todo el camino y cuando finalmente no tuvo forma de retirarse chungu lo agarró y lo presionó contra la pared una figura humana fue sacada directamente de la pared de acero sin embargo al hombre negro loki no le importaba el dolor en su cuerpo sintió el peligro en los ojos de chungu y siguió llorando y suplicando piedad a chungu déjame ir no lo sabía no sabía que eras tan poderoso loki un hombre negro se jactaba de ser el ganador final en este momento como un perro salvaje moviendo la cola enfriéntate a chungu a excepción del mjolnir que acaba de usar no ha mostrado ninguna habilidad de nivel de señor supremo y ahora sólo sabe cómo pedir misericordia uno puede imaginarse la razón por la que quiere entregarse al joven loki no es descabellada es sólo un tigre de papel y no tiene ninguna fuerza real también se desconoce cómo obtuvo mjolnir sabes nosotros loki todos tenemos venganza chungu no había olvidado su juego de roles en este momento puso su rostro frente al asustado loki negro y dijo con una sonrisa brillante una sonrisa acaba con la vida de la otra persona 1 se utiliza con el ray el rayo rojo iluminó toda la habitación y el cuerpo sin cabeza del hombre negro loki se derrumbó en el suelo los tres loki restantes parecían pálidos mira a chungu los tres loki incluido el anciano loki los miraron como si fueran monstruos este era definitivamente el loki más poderoso que jamás habían visto de hecho tiene la capacidad de disparar láseres con los ojos en diferentes líneas de tiempo las habilidades de loki son diferentes por lo tanto no dudaron de que chungu que mostraba habilidades extrañas no era loki no sólo la ausencia de dudas estaban aún más convencidos este era un loki poderoso un loki despiadado un loki que quería el trono ahora digo que aquí soy el rey quien está de acuerdo y quién se opone chungu giró la cabeza y miró a los tres loki con la luz roja en sus ojos que no se disipaba la amenaza es evidente en consonancia con su sonrisa elegante y tranquila los tres loki sintieron un miedo infinito y una historia de opresión que superó con creces la de su padre odin qué broma es este loki más fuerte que odin cómo puede ser los tres loki quedaron impactados por los pensamientos en sus corazones después de todo como una princesa de asgard que carece de amor paternal a los ojos de tres edades diferentes y diferentes versiones de loki su padre odin son todos los personajes más poderosos pero aún así los tres loki todavía sentían que el chungu frente a ellos era más fuerte de lo que imaginaban la fuerza del loki negro definitivamente no era débil y como gigante dejó tu name el cuerpo de loki no es tan fuerte como el de los protos de asgard pero definitivamente es uno de los más poderosos del universo después de todo poder convertirse en enemigo de asgard es originalmente una expresión de la fuerza de la raza pero así loki fue asesinado instantáneamente por este loki frente a él es realmente es tan malvado porque existe tan loki te cedo el trono estoy dispuesto a rendirme a tus pies creo que bajo el liderazgo de un loki tan poderoso como tú definitivamente llegaremos más lejos y viviremos una vida mejor el joven loki se asustó de inmediato expresó plenamente el carácter de un hombre sabio que conoce la actualidad que es una cualidad que loki ha tenido desde que era un niño soy un animal protegido especial no me mates el cocodrilo loki también estaba asustado sin embargo como no podía hablar sólo podía sostener un tablero de escritura en él está escrita una frase en inglés que sostiene el bolígrafo con la boca y escribe torcidamente aquí no hay ninguna espca chungu sonrió el cocodrilo asustado loki pensó que la otra parte quería comerse la cena del cocodrilo rápidamente levantó otra pizarra puedo ser tu mascota del tipo que te ayuda a morder a la gente como se esperaba de loki él es realmente un buen hombre que puede doblarse y estirarse no hay que decir que es un buen cocodrilo chungu admiraba mucho el carácter de crocodilo y loki por lo que decidió no comer carne ni guisar cocodrilo esta noche bueno tengo que decir que la intuición de cocodrilo loki fue muy acertada chungu tuvo poco tiempo para probarlo intentemos ver si la carne del pargo alienígena sabe bien x no debería considerarse canibalismo tengo una mascota que se porta muy bien y espero que tú puedas portarte también como ella chungu naturalmente estaba hablando de la libertad de las bestias del alma que quedan en la tierra aunque cocodrilo loki no sabía la existencia de tal bestia espiritual aún así asintió loca y lindamente después de escuchar las palabras de chungu ahora arrodíllate a mis pies e inclínate ante mí chungu no es una persona a la que le guste este tipo de gusto vulgar pero el loki que interpreta tiene un pasatiempo tan vulgar esto no es cierto y el loki restante lo hará no lo escuché después de escuchar sus palabras todos se arrodillaron rápidamente los cocodrilos también tienen rodillas el anciano loki se arrodilló un poco tembloroso mientras que el joven loki tenía toda la cabeza pegada al suelo ninguno de ellos sintió que hubiera algo malo con la solicitud de chungu e incluso pensaron que el comportamiento de chungu era un comportamiento típico de loki a los loki les gusta disfrutar que la gente se arrodille y a chungu en realidad no le importa si estos loki son una rendición genuina al igual que esos agentes de shield en los periódicos a chungu no le importa lo que piensen los agentes de todos modos mientras trabajen para él a sus ojos son buenos subordinados fuerza absoluta dejemos que chu tenga una confianza tan absoluta sabía que mientras fuera lo suficientemente fuerte cualquier conspiración no tendría ningún efecto sobre él loki es gente inteligente chungu cree en esto y también cree en su propia fuerza lo que hará que loki entierre sus pequeños pensamientos de puñalada por la espalda en sus corazones para siempre es como si una persona hubiera sido una buena persona toda su vida entonces no hay necesidad de preocuparse por su corazón loki sólo necesita ser un tipo basura para él toda su vida entonces no le importaría cuántas veces loki lo cortó en pedazos en su corazón un hombre fuerte debe tener una mente tan amplia y confianza punto tu poder nos asombra como deberíamos llamarte el anciano loki debería ser el más sabio entre los loki presentes se rindió a los pies de chungu pero también estaba probando la verdadera identidad de chungu no me llamaste loki jaja me gustaría ser el rey de los loki chungu una vez más dio una respuesta ambigua como crocodile loki te enaje loki black loki me refiero a cómo diferenciar entre tú y los otros loki el viejo loki todavía no está dispuesto a darse por vencido no es que quiera encontrar las debilidades de chungu ni nada por el estilo pero tenía mucha curiosidad cómo surgió un poderoso loki como chungu definitivamente ni siquiera era el señor supremo del universo tanos que tenía la fuerza aterradora del hombre frente a él no era un poder mostrado por ninguna fuerza externa sino que provenía de uno mismo el anciano loki sintió como si estuviera frente a un sol abrasador aterrador era un sentimiento aún menor que enfrentarse a odin quizás puedas llamarme loki de la destrucción chungu está lleno de mal gusto pero no conoce su capricho pero hizo que los corazones de los tres loki temblaran de repente ay dios mío es realmente un loki que ha destruido el mundo no es de extrañar el del inu no es de extrañar que tenga una fuerza tan fuerte los tres loki no tienen dudas sobre las palabras de chungu sienten que no hay razón para que un loki tan poderoso los engañe necesito que hagas algo por mí chungu vio que las tres personas estaban asustadas por lo que inmediatamente comenzó a contar su propósito como se esperaba después de escuchar que quería que loki recogiera todo tipo de basura afuera los tres loki parecían un poco confundidos pero debido a su comprensión de loki es decir de ellos mismos no pensaron demasiado en ello loki siempre tiene algunas pequeñas peculiaridades únicas los tres loki sintieron parece que el loki destructor del mundo frente a él tiene un pequeño pasatiempo deberían estar recogiendo todo tipo de basura y había una pizca de claridad en sus ojos o loki conoce mejor a loki los tres loki sintieron que conocían bien a chungu y la forma en que miraron a chungu cambió ligeramente naturalmente este pequeño movimiento no puede escapar de la barra supervision de chungu chungu miró las expresiones de las tres personas también mostró una sonrisa de satisfacción como decir este es el efecto que quiere no hay necesidad de demasiadas explicaciones dado que él es loki o loki destructor del mundo que puede hacer si tiene algunas pequeñas peculiaridades extrañas todos tienen alguna pregunta chungu levantó ligeramente la cabeza y miró a loki con desprecio el resto de la gente y el cocodrilo guardaron silencio que sigues haciendo aturdido sólo los capitalistas están realmente en todas partes incluso al final de los tiempos los loki se han convertido en trabajadores pero no olvides que elios existe esta enorme bestia se dará toda la materia y la energía al final de los tiempos si quieres convertirte en un recolector de basura primero debes deshacerte a esta bestia un rugido sonó en mis oídos no quiero que elios me coma el cocodrilo loki levantó el cartel y se acercó a chungu frente a la bestia gigante del vacío tal vez sólo estando al lado de loki destructor del mundo uno pueda sentir una sensación de seguridad sin embargo el cocodrilo loki no olvidó lo que dijo antes a pesar de que estaba torciendo su cuerpo algo rígido todavía hizo todo lo posible para mostrar una ternura inapropiada frente a chungu mi rey cómo vas a tratar con ellos el anciano loki bajó su cuerpo y se inclinó levemente mostrando su apariencia senil de manera caballerosa incluso si chungu no está presente todavía trata al joven loki con respeto la figura nunca debería haber sido vista antes chungu no explicó y se pavoneó hacia las nubes a la vista de todos poco después regresó entre la multitud lo superó puedes empezar a trabajar para mí el joven loki estaba desconcertado era el más fuerte entre los loki originales incluso cuando se enfrentó al monstruo del vacío helios tenía que tener tres puntos loki destructor del mundo entró y volvió a salir con sol o alejarse así se ocuparon de helios realmente no podía imaginar lo poderoso que era loki destructor del mundo no es de extrañar que haya podido acabar con todos en el universo entero donde se escondía de hecho incluso el gigante del vacío todavía sentirá miedo mientras muestra suficiente fuerza helios cederá loki no tuvo tiempo de suspirar así que empezó a trabajar en el basurero el cocodrilo loki que no tiene manos no es una excepción fragmentos rotos de mjolnir sólo la mitad de la gema de la realidad la espada de la muerte negra deslustrada etcétera loki recogió muchas cosas desechadas e inútiles el anciano loki estaba desconcertado y preguntó con un toque de miedo rey esto es sólo basura de qué sirve recolectar tanta aquí hay basura pero afuera no chungu resopló con frialdad sus palabras instantáneamente sorprendieron a loki está afuera no significa esta frase que loki puede abandonar el fin de los tiempos esto hace que loki se emocione mucho han estado atrapados aquí en diferentes momentos y algunos incluso han olvidado cuando llegaron aquí después de todo este es el fin de los tiempos en un lugar como este el tiempo ya no tiene sentido lo más indispensable aquí es el tiempo en otras palabras aquí no existe el concepto de tiempo los de loki tampoco están mal ya sea el joven loki el viejo loki el cocodrilo loki o incluso el loki negro que fue asesinado por chungu todos son los mejores entre los fuertes en sus respectivos mundos quién querría quedar atrapado en el fin de los tiempos mi rey tienes el teletransportador de la administración del tiempo y puedes salir de aquí el anciano loki parecía un poco feliz parecía haber esperanza de irse de aquí el niño loki y el cocodrilo loki dejaron la basura en sus manos y se acercaron a chungu eres sólo un teletransportador de la administración del tiempo para salir del fin de los tiempos también tengo otras cienas si vale la pena sacarte de aquí depende enteramente de tu actitud laboral chungu sonrió misteriosamente usando un deseo completamente imposible de hacer que loki trabaje diligentemente para él de buena gana deja el fin de los tiempos de hecho esta es una buena condición especialmente para loki que ha estado atrapado en el fin de los tiempos durante tanto tiempo es una tentación irresistible no hay mucha explicación por el contrario chungu se siente más misterioso los loki que todavía estaban desconcertados al principio parecieron entender el significado de que el loki destructor del mundo recogiera esta basura incluso si se trata de un producto defectuoso si se retira y se utiliza correctamente puede tener un impacto considerable y quién sabe utilizar estas cosas mejor que loki los loki trabajaron más duro que antes todos están llenos de motivación y confianza gente una vez que tengan una meta su energía y espíritu serán diferentes los loki no son una excepción chungu no es estúpido estableció directamente un objetivo de recolección de basura que requerirá décadas de arduo trabajo para completarse de esta manera podemos asegurarnos de que la emoción de loki se mantenga durante mucho tiempo permitiéndoles mantener el modo de 996 jugadores espere unas décadas esperemos hasta entonces dibuje un gran pastel para los empleados y tenga en sus corazones sus expectativas y motivación para el trabajo esta es la cualidad más fundamental y valiosa de un capitalista los loki se están en pleno apogeo clasificando la basura al final de los tiempos y chungu también les enseñó cómo clasificar la basura al ver a todos trabajar con entusiasmo finalmente me sentía aliviado especialmente el loki adolescente ha estado encerrado en el fin de los tiempos durante mucho tiempo y desea poder salir pronto él es el que más trabaja entre todo el pueblo la misión te ha sido asignada hazla bien y te sacaré de aquí una vez completada después de decir eso chungu se dio la vuelta y se fue al final de los tiempos los pi asignados al oki tardarán al menos 20 años en completarse por lo que no podemos esperar aquí para siempre el jefe intenta engañar a sus empleados pero él mismo no puede caer en la trampa durante 20 años no se pudo hacer nada al final de los tiempos pero todavía había muchas cosas esperando que chungu se ocupara después de regresar simplemente trabaja duro aquí te estaré vigilando todo el tiempo cualquiera que se atreva a ser holgazán se quedará hasta el fin de los tiempos con estas palabras chungu se giró y dejó de ver a los loquis antes de irse chungu echó un vistazo al trabajador loquis chungu asintió con alegría y derramó lágrimas de emoción con estos empleados trabajadores porque preocuparse por el desarrollo futuro de la empresa justo cuando chungu estaba a punto de irse y regresar a la tierra de repente se detuvo hubo ondas de fluctuaciones de energía no muy lejos intermitentes y muy extrañas y esta fluctuación de energía es muy estable ni grande ni pequeña chungu se sorprendió al saber quién podía controlar su propio poder de manera tan estable mira alrededor el progreso de esta época es vasto e incierto el lugar donde se transmiten las fluctuaciones de energía parece ser el lugar donde está helios alguien se atreve a burlarse de helios chungu estuvo atento y frunció levemente el sueño poco a poco sintió que la bestia gigante del vacío parecía estar persiguiendo a alguien ese hombre fue extremadamente rápido siempre que esté a punto de engullir con éxito al oponente el oponente liberará una explosión de energía y escapará rápidamente de debajo de sus narices ya sabes el gigante del vacío será considerado una existencia invencible al final de los tiempos puede tragar toda la materia y la energía además de chungu en realidad hay personas que pueden jugar con la bestia gigante del vacío lo cual es interesante impulsado por la curiosidad y también para proteger a lo que de ser molestado por el mundo exterior chungu decidió averiguarlo después de un tiempo se encontró la bestia gigante del vacío y el creador de esa energía estable la bestia gigante en el vacío ha estado persiguiendo al hombre misterioso tratando de tragárselo entero pero el hombre misterioso es extremadamente rápido y reacciona muy rápidamente cada vez que la bestia gigante del vacío abre su boca ensangrentada y comienza a absorber el hombre misterioso acelerará y escapará del área devoradora helios no sólo no pudo alcanzar una velocidad tan rápida sino que incluso chungu quedó asombrado por ello si no miras con atención no podrás detectar al hombre misterioso cuando acelere chungu tenía mucha curiosidad quería saber quién tenía esa habilidad en mi impresión no hay mucha gente en el mundo marvel que tenga este tipo de habilidad a excepción de seres especiales como loki cualquier persona objeto o energía será tragado por helios al final de los tiempos tras una inspección más cercana una cara familiar apareció frente a mí sabitar porque él está aquí chungu quedó atónico sabitar originalmente no pertenecía al mundo marvel sino a dc es el enemigo de toda la vida de flash y ha estado trabajando duro para derrotarlo durante todo el año y en el mundo de dc sabitar tiene un título muy conocido el dios de la velocidad por tanto demuestra que su velocidad es tan rápida que puede competir con los velocistas o incluso estar unos puntos más lejos no es de extrañar que haya podido escapar de la persecución de la bestia gigante del vacío chungu sonrió levemente pero al segundo siguiente descubrió que la energía de sabitar no le pertenecía sólo a él se puede ver en las imágenes residuales dentro de su armadura que también incluyen los restos del tiempo de barry allen barry allen es por supuesto el famoso de flash es el dueño de speed force que es tan rápida que puede incluso superar la velocidad de la luz y revertir el tiempo y el espacio en el mundo de dc de flash es una existencia muy importante ahora que sabitar tiene los restos del tiempo de barry allen en su cuerpo la situación es diferente hay dos versiones diferentes del nacimiento de sabitar uno de ellos es barry allen el creador del dios de la fuerza mírelo desde la perspectiva de la persona involucrada sabitar es un remanente del tiempo creado por barry allen y en definitiva un alter ego de sí mismo sólo la línea de tiempo es diferente en algún momento barry allen tuvo la idea de crear un remanente del tiempo luego un segundo en el futuro otra persona viajará a este momento y se ofrecerá como voluntaria para convertirse en un remanente para ayudarlo pensamientos así seguirán generando residuos de tiempo pero estos restos son en realidad las partes involucradas en otras líneas de tiempo para ser precisos soy yo si se abusa de esta habilidad a voluntad uno de los remanentes sobrevivirá por casualidad entonces este remanente se convierte en sabitar sin embargo esto sólo explica qué versión de sabitar está frente a nosotros no explica por qué está aquí el otro lado sabitar perseguido por una tormenta se encuentra en una mala situación podía sentir claramente que la tormenta detrás de él estaba viva de lo contrario porque sería golpeado precisamente por la tormenta sin importar dónde estuviera ella of the storm parece estar equipado con posicionamiento y puede sentir la presencia de sabitar si no tienes ningún cuidado la poderosa fuerza te succionará y tragará sabitar no eligió escapar desde el principio como dios de la velocidad quiere utilizar el efecto relámpago de la fuerza de velocidad liberada por él mismo para dispersar la tormenta pero de repente descubrió que su poder no funcionaba la tormenta se tragó todos los ataques de sabitar cada vez que se libera un efecto de rayo será absorbido en un instante y convertido en la nada sabitar probó muchos métodos pero no logró resolver la poderosa tormenta no importa cuánto tiempo tomó la tormenta no daba señales de achicarse y quería tragárselo a cada momento no importa de dónde vayas la tormenta te sigue y la velocidad es más rápida de lo esperado si no tienes cuidado sabitar estará muerto qué diablos es esto con lo que es tan difícil lidiar es casi más inquietante que black lightning sabitar estaba indefenso pensé que black lightning era un gran obstáculo en mi carrera inesperadamente me encontré con una tormenta y bloqueé mi camino más importante aún dónde está este lugar no importa en qué dirección corriera sabí sólo podía ver una vasta extensión aparte de él no se vio ninguna segunda criatura y ni siquiera se pudo ver ninguna otra materia o energía para ser precisos sabitar podía sentir que había señales de vida en la tormenta pero aún queda por estudiar si puede convertirse en una entidad viviente después de todo nunca he visto una forma viviente la forma de una tormenta no tenemos que deshacernos de este tipo la palabra chico puede considerarse como el mayor respeto de sabitar por la vitalidad de storm al ver que estaba a punto de ser superado por la tormenta sabitar no tuvo más remedio que acelerar nuevamente y evitar el ataque del oponente cualquier ataque no tiene ningún efecto es inútil no importa hacia dónde corras no sé cuánto tiempo ha pasado pero el consumo de energía física de sabitar está aumentando si aún no puedes salir de la tormenta es posible que realmente mueras a causa de ella sabitar frunció levemente el ceño pensando demasiado la siguiente vez que me di vuelta de repente vi aparecer una figura frente a mí esto hizo a sabitar extremadamente feliz no esperaba que después de tanto tiempo viera a una segunda persona en este lugar misterioso esto es perfecto para que pueda convertirse en un chivo expiatorio y ser tragado por la tormenta detrás de él quizás de esta manera podamos ganar más tiempo para usar la fuerza de la velocidad y viajar en el tiempo por un momento sabitar parecía feliz se dio la vuelta y corrió hacia donde estaba chungu aceleró el paso y utilizó la velocidad mágica en un instante puedes ver claramente el rostro de la figura frente a ti hermano ayúdame a contener la tormenta sabitar dejó una palabra fácilmente y pasó directamente a chungu notó la expresión tranquila del hombre frente a él sin el más mínimo atisbo de nerviosismo o miedo la expresión del hombre no importa siempre y cuando pueda escapar de la persecución de la tormenta sabitar usó sus piernas para poner más distancia entre él y la tormenta al mismo tiempo helios también lo persiguió como existencia que puede devorarlo todo cualquier ataque que envíe no tiene dirección el ojo de la tormenta golpeó y hubo un fuerte viento alrededor el cuerpo de helios rodeó abrumadoramente a chungu auge en un instante chungu fue tragado por la tormenta dios mío tengo suerte de que no fui yo quien fue tragado sabía no pudo evitar suspirar cuando vio la escena hace un momento parece que tenemos que irnos de aquí lo antes posible pero antes de dar un paso de repente sintió una poderosa energía saliendo del centro de la tormenta al segundo siguiente chungu flotó frente a helios y leso también se arregló el pelo revuelto con mucha calma como dice el refrán la cabeza se puede romper la sangre puede fluir pero el peinado no se puede estropear si no es un peinado suelto cómo puede combinar con un rostro atractivo de hecho salió corriendo sabita está sorprendida ella de storm dijo que la energía que emanaba de él era obviamente más fuerte que la suya aunque nunca he tenido una experiencia similar estoy seguro de que una vez que sea absorbido por la tormenta moriré pero el hombre frente a mí salió ileso todo parece tan simple tan despreocupado helios estaba muy descontento con chungu por escapar de la persecución una gran cantidad de nubes se juntaron y se extendieron por todo el cielo era imposible ver la cámara de un vistazo incluso la forma de la tormenta era varias veces mayor que antes el fuerte viento soplaba y la fuerte succión generada por la tormenta hizo que toda la materia y energía fueran absorbidas por ella chungu resopló con frialdad ahora soy el dueño del fin de los tiempos cómo te atreves a actuar con tanta arrogancia delante de mí frente a la tormenta que puede tragarlo todo chungu permanece valiente ante el peligro rápidamente se abalanzó sobre ellos se precipitó hacia la tormenta y golpeó el ojo de la tormenta con su rayo de sol en ese momento el viento aulló cielo y tierra era como si el enorme cuerpo de helios estuviera temblando y mientras aullaba el ojo de la tormenta que fue golpeado perdió su efectividad la tormenta cesó repentinamente y las nubes se disiparon sabitar sonrió amargamente y no pudo evitar sudar este hombre es un monstruo cómo podría matar la tormenta con un solo golpe cantidades tan enormes de poder sorprendieron a sabitar por un momento no pude evitar detenerme sintiéndome ansioso en mi corazón qué clase de monstruos son estos porque se siente como superman en la mente de sabitar chungu ya no puede ser entendido con sentido común chungu puede incluso rivalizar con superman como todo el mundo sabe el actual chungu es probablemente incluso más poderoso que superman justo ahora sabitar estaba siendo perseguido por la tormenta y no tenía capacidad para defenderse pero la imagen completamente opuesta apareció en este hombre de apariencia normal frente a él la tormenta persiguió a sabitar y el hombre abusó por completo de la tormenta pensando en ello ahora era superfluo pensar en un hombre como su chivo expiatorio en este momento helios fue golpeado y puesto patas arriba el ojo de la tormenta dejó de funcionar temporalmente pensé que helios se detendría allí pero al segundo siguiente el ojo de la tormenta se extendió con un impacto con su nivel de ira aumentando reunió la energía de la tormenta y lanzó un rayo de energía muy poderoso acercándose a chungu este último sonrió levemente no había necesidad de esquivarlo chungu permaneció donde estaba dejando que la energía liberada lo golpeara a la velocidad de la luz usa carne y sangre para resistir el poderoso ataque del oponente no importa cuán poderoso sea el rayo de energía no puede dañar a chungu shen en lo más mínimo chungu usó su cuerpo físico para bloquear directamente todos los ataques de energía sin verse afectado en absoluto después de que terminó esta ola de rayos de energía chungu corrió hacia el ojo de la tormenta de helios lo más rápido posible un golpe auge esta vez finalmente se vendió el ojo de la tormenta el contacto fue alcanzado dos veces después de todo es un ser vivo y sabe lo que significa tener miedo el movimiento del viento y los relámpagos circundantes se hizo más pequeño esto quiere decir que el gemido de helios se hace más profundo mostrando una apariencia lastimera como la de un cachorro para expresar que no quiere seguir siendo golpeado al ver a chungu continuar dando un paso adelante helios también perdió su majestad original y se convirtió en una pequeña nube inmóvil en su lugar mostrando su rendición a chungu al ver esta escena se burló con frialdad ahora sabes quién es tu maestro la nupe se retorció helios dejó escapar un rugido bajo y luego tomó la iniciativa de revelar su núcleo entonces es cuando pierde el control sobre sí mismo este núcleo es la clave de la vitalidad de helios con este núcleo puedes controlar la vida y la muerte de el riosa voluntad y también puedes establecer telepatía en él no importa en qué parte del universo te encuentres puedes establecer una conexión con sólo un pensamiento de esta manera incluso si no está en el fin de los tiempos chungu aún puede entender lo que está sucediendo aquí a través de helios no sólo lo anterior hay secretos más importantes dentro de este núcleo chungu sabe que según la trama normal el inmortal kan está dentro de este núcleo simplemente entra y despiértalo en cualquier momento pero aún no es el momento invocar a kan el ser vivo ahora romperá el plan original de chungu por lo tanto mantengámoslo adentro primero apártate chungu resopló y helios dio un paso atrás sin decir una palabra lo más importante ahora es matar a sabitar primero la otra parte en realidad quiere usarlo como chivo expiatorio pero no es tan fácil cualquiera que piense así sea quien sea merece morir es más la otra persona no es del universo marvel incluso si lo matan no tendrá ningún impacto en el universo marvel se dio la vuelta y miró a sabilla no muy lejos y luego la otra parte reaccionó en un abrir y cerrar de ojos sabitar desapareció quieres correr este es el fin de los tiempos tan pronto como terminó de hablar chungu también desapareció en el acto sabitar sabía que no era rival para chucero 4 mu por lo que siguió corriendo con todas sus fuerzas esperando encontrar una salida desde allí incluso si no se puede encontrar siempre que la velocidad supera la velocidad de la luz puede superar las limitaciones del tiempo y el espacio luché contra barriantes rompí las restricciones y llegué aquí en un abrir y cerrar de ojos sabitar corrió cada vez más rápido con un rayo asomando en sus piernas según experiencias previas sabía que este lugar era muy grande y que por mucho que corriera no podía ver el final en este caso sólo puede activar la velocidad super ligera utilice este método para superar las limitaciones de tiempo y espacio y abandonar este lugar pero cuando su velocidad se hizo cada vez más rápida sintió que algo andaba mal sus pies nunca se detuvieron y estaba haciendo lo mejor que podía pero no no importaba cómo corriera o acelerara descubrió que parecía haber una fuerza invisible que limitaba su velocidad sabitar lo intentó muchas veces no entendía dónde estaba exactamente este lugar y en realidad había una situación que restringía su velocidad lo intentó una y otra vez pero le dio a chum la oportunidad de matarlo según el escenario sabitar es el dios de la velocidad y su velocidad puede incluso superar la velocidad de la luz sólo en términos de velocidad chum en realidad no es tan bueno como sabitar pero al final de los tiempos la speed force estaba restringida y no podía correr a la velocidad de la luz sabitan lo intentó una y otra vez permitiéndole a chum la aprender sobre sus hábitos habituales de movimiento en este caso chum sólo necesita una pequeña predicción para conocer de antemano la trayectoria de las acciones de sabitar siempre que lo ataques en su trayectoria con anticipación podrás interceptar con éxito a sabitar la distancia entre los dos es muy grande chum no tenía prisa por actuar no fue hasta que pudo predecir perfectamente cada movimiento de sabí que liberó a ray directamente de sus ojos en el siguiente paso necesario vaya en un instante sabitar quiso intentar romper la velocidad de la luz nuevamente pero cuando corrió hacia adelante algo pareció abrirle las piernas y se desplomó directamente en el suelo debido a que la velocidad anterior era demasiado rápida sabitar ni siquiera sabía lo que estaba pasando después de reaccionar se dio cuenta de que un rayo de calor desconocido le estaba cortando las piernas y fue el resultado de correr solo este rayo de calor es muy similar a la habilidad de superman sabitar recordó de inmediato la escena en la que vio a mu resolviendo la tormenta cuando volvió a sus sentidos descubrió que chum ya se estaba acercando a él lentamente sin prisas de todos modos sabita ha perdido temporalmente su capacidad de moverse sin sus piernas incluso si es el dios de la velocidad su habilidad definitivamente se reducirá considerablemente debido al rayo de calor las heridas cortadas en ambas piernas se quemaron al mismo tiempo por lo que no quedaron rastros de sangre sabitar miró las piernas a las que les quedaba menos de la mitad mostrando una expresión horrorizada se arrastró hacia adelante con todas sus fuerzas tratando de escapar de la escena pero el acercamiento constante de chumulo hizo sentir cada vez más estresado y temeroso tampoco pensó que en este mundo de flashpoint superman en realidad tendría una cara asiática mestiza no vengas por favor déjame ir tú eres superman superman no matará gente casualmente esta no es la primera vez que sabitar ingresa al mundo de flashpoint a juzgar por sus experiencias pasadas no importa qué tipo de efecto mariposa haya ocurrido superman en el mundo flashpoint siempre ha sido una persona decente y nunca hará nada que sólo un villano haría pero la expresión que mostró chumulo hizo sentir que algo andaba mal el superman frente a mí parece diferente de otros mundos de flashpoint le da a la gente un sentimiento tanto del bien como del mal chumulo miró al asustado sabitar y se burló tienes razón ciertamente no dañaré a personas inocentes pero hoy cometiste el mayor error de tu vida es decir elegiste tratarme como un chivo expiatorio si hoy no se hubiera tomado tal decisión ciertamente no habría tomado medidas contra usted pero han sucedido cosas y no hay lugar para el arrepentimiento incluso si sigues retrocediendo al pasado no puedes detener lo que sucedió correcto barry allen tan pronto como terminó de hablar no le dio tiempo a la otra parte para reaccionar liberó un poderoso rayo de calor directamente de sus ojos que penetró en el corazón de sabitar en cuanto a esto último después de escuchar a la otra parte gritar su nombre real mostró una expresión de sorpresa pero aparte de eso no se puede hacer nada en el momento en que recibió un disparo en el corazón murió de shock chumulo pateó el cuerpo de sabitar hacia el otro lado con disgusto ahora que la persona está muerta y ha logrado controlar a ellos es hora de abandonar el fin de los tiempos y también debemos descubrir por qué sabitar del mundo de dc llegó al mundo de marvel la respuesta a todo esto podrá encontrarse cuando regresemos a la tierra pero justo cuando zanzan estaba a punto de abrir la puerta del remolino púrpura con el boleto de teletransportación el sonido del sistema de repente sonó en su mente sabitar el dios de la velocidad murió y heredó el poder de la velocidad en este momento chumulo de repente sintió un rastro de corriente eléctrica recorriendo su cuerpo y luego desapareció nuevamente inmediatamente después sentí que mis piernas estaban más fuertes que antes y mi cuerpo mucho más liviano un poder extraño apareció de repente en mi cuerpo lo cual me pareció muy extraño chumulo respirando e intentó correr hacia adelante una cierta distancia vaya en el momento en que chumulo corrió sintió que todo a su alrededor se volvió muy rápido en realidad tiene la speed 15 chumulo se sorprendió estaba muy confundido porque de repente obtuvo la experiencia de velocidad sin usar la pesca otras habilidades del sistema la respuesta a todo esto hizo que chumulo pudiera evitar concentrarse en el cuerpo de sabitar recordó que el sabitar frente a él era la versión transformada de barry allen ese original no sólo puede usar speed force sino que incluso puede crear directamente speed 15 en el universo marvel no existe un poder como speed 15 pero cuando llegó sabitar usó speed force para correr muchas veces lo que le mató a sabitar la única persona con speed force murió speed force ya no tiene un anfitrión pero también necesita un nuevo maestro como resultado chumulo quien mató a sabitar naturalmente heredó la speed force y se convirtió en su anfitrión 183 esta es una ganancia inesperada no importa por qué sabitar llegó al universo marvel al menos trajo nuevos cambios al universo marvel y la única persona en todo el universo marvel que actualmente posee speed force es chumulo junto con la fuerza ya fuerte esta vez speed force compensó las deficiencias de velocidad de chumulo aunque no encaja en absoluto quien se opondría de volverse más fuerte obtener un nuevo poder naturalmente entusiasmó a chumuchan ahora no parece tener prisa por regresar a la tierra suzan decidió aprovechar el final de este tiempo ilimitado para intentar usar speed force muchas veces para volverse más competente en ella en el momento en que salí de nuevo todo mi alrededor cambió y formó varios rayos de luz que se extendían constantemente hacia atrás la exhibición de la fuerza de velocidad le permitió a chumú exceder rápidamente la velocidad del sonido acercándose a la velocidad de la luz sin embargo chumú sabía que al final de los tiempos definitivamente no habría forma de alcanzar la velocidad de la luz por lo que simplemente trató de usar este poder tanto como fuera posible para probar su límite superior no fue hasta que estuve completamente familiarizado con este sentimiento y dominé este poder que me detuve quizás después de adquirir speed force podamos echar un vistazo al interior de helios chumú pensó en el can eterno escondido dentro del núcleo de helios así como en la oficina de gestión del tiempo y estaba bastante interesado ahora que ha obtenido el núcleo de helios y tiene la fuerza de velocidad si pasa algo podrá escapar en cualquier momento en este sentido chumú usó el núcleo para intercambiar directamente por helios las poderosas nupes aparecieron frente a mí nuevamente chumú corrió directamente hacia él abrió el núcleo y irrumpió directamente en la puerta al segundo siguiente la persona apareció en la oficina de gestión del tiempo es sólo que la oficina de gestión del tiempo actual parece diferente a la que recordamos no hay nadie aquí ni siquiera miss time en el universo marvel time lady es un asistente digital con inteligencia artificial creado por legaki el significado de su existencia es observar y brindar asistencia a la administración del tiempo y también difundirá el significado de la organización al personal y al tiempo aquí puede entenderse completamente como la guía para principiantes de la administración del tiempo como tal es una sorpresa que no la haya visto en estudios de gestión originalmente chumú estaba mentalmente preparado para ser tratado como un delincuente del tiempo pero ahora parece que esos pensamientos son innecesarios sin una guía para novatos chumú sólo podía explorar hacia adelante basándose en recuerdos difíciles hasta el punto más profundo la parte más profunda de la oficina de gestión del tiempo es donde vive can el eterno pero cuando vino aquí lo que apareció fue el cuerpo del inmortal can como murió chumú parecía confundido entré al cuerpo y lo examiné cuidadosamente para confirmar que ya no respiraba y que estaba frío y rígido parecía que llevaba allí algún tiempo no había nadie en toda la administración ni siquiera el jefe chumú tenía curiosidad sobre lo que sucedió antes para llevar a tal situación sobre la mesa frente a can el conquistador había una gran cantidad de piezas esparcidas hubo algunos documentos entre ellos que llamaron la atención de chumú por la información de los documentos sabemos que la oficina de gestión del tiempo fue abandonada hace mucho tiempo por razones desconocidas todos en la oficina murieron razón por la cual chumú no fue sancionado por la oficina desde que llegó al fin de los tiempos pero una tras otra surgen nuevas preguntas según el curso temporal original del universo marvel can el inmortal apareció por primera vez debido al multiuniverso pero ahora el concepto del reino cuántico ni siquiera se ha desarrollado y la alianza de los vengadores tercero aún no ha ocurrido entonces cómo puede haber un multiuniverso si este es el caso porque se abandona la administración porque murió can el inmortal todo tipo de dudas hicieron que chumú se sintiera ansioso el desarrollo actual de la línea de tiempo se ha desviado demasiado de la línea de tiempo sagrada en el período siguiente revisé muchos documentos dejados por la administración pero como animal usbandro y aún no podía encontrar el motivo no sé cuánto tiempo pasó pero finalmente me di por vencido como no lo encontré lo descubriré más tarde afortunadamente ahora que se ha convertido en el nuevo propietario de helios no habrá obstáculos para ingresar a la administración del tiempo en el futuro intercepta moneda recargable obtiene fragmentos de dimensión y comienza a pescar ilimitadamente cinco veces las indicaciones del sistema sonaron en mi mente e chumú quedó atónito no esperaba que durante este viaje hasta el fin de los tiempos tuviera tantas oportunidades de pesca ilimitadas esto hizo muy feliz a chumú esta debería ser la mayor ganancia hasta el momento si lo piensas detenidamente poder obtener tantas oportunidades de pesca ilimitadas debería estar relacionado con conquistar el río sin matar a sabitar el río también puede ser considerado uno de los antiguos conquistarlo es como matar al anciano cuando sabitar viajó del mundo de dc al mundo de marvel debe haber superado las limitaciones de las dimensiones por lo tanto recibirás una recompensa tan rica muy contenta chumú decidió esperar hasta regresar a la tierra antes de dedicarse a pescar ilimitadamente ahora hay una cosa más importante eso es conquistar más loquis anteriormente simplemente había hecho que el anciano escuadrón de loquis se rindiera ante él pero al final de los tiempos habrá algo más que su equipo los otros loquis seguían huyendo para evitar el ataque de el río ahora es una buena oportunidad para hacerles rendirse dejando el núcleo de el río chumú lo devolvió a su estado de tormenta ahora elios no se atreve a cometer errores frente a chumú su frente se convirtió en algo similar a la cabeza de un perro con dos ojos brillantes y una boca que eran particularmente obvias de ahora en adelante no vuelvas a atacar a loqui definitivamente aquellos que quieren escapar o tienen dudas no están incluidos en esto quiero que trabajen para mí después de decir eso la cabeza de perro de tormenta frente a él respondió y se retiró chumú regresó a la base del anciano equipo de loqui en ese momento el joven loqui el viejo loqui y el cocodrilo loqui acababan de terminar una ronda de trabajo y estaban tomando una siesta en la base en el momento en que vieron regresar a chumú los tres loquis que durante mucho tiempo se habían rendido ante él inmediatamente se acercaron para saludarlo punto mi rey bienvenido de nuevo la postura del viejo loqui es siempre elegante incluso cuando se inclina parece un príncipe de hecho loqui fue originalmente uno de los dioses de asgard esto es cierto sin importar en qué multiuniverso te encuentres viste la escena fuera de la ventana chumú se volvió directamente y miró hacia la ventana de la base que era una tierra vasta e interminable al final de los tiempos a primera vista no se vislumbra un final lo que hace que la gente se sienta desesperada fin de los tiempos alguna pregunta el cocodrilo loqui levantó el cartel siguió a la mascota y también miró hacia afuera chumú no respondió pero lentamente levantó la mano y llamó a helios que no sabía dónde estaba una gran cantidad de nupes negras aparecieron en el cielo y la icónica cabeza de perro de helios miró hacia la base lo que asustó a los tres mingis hasta la muerte no haya aunque pueden usar trucos para evitar ser tragados por helios no es bueno que los persigan todo el tiempo no te preocupes helios es mi subordinado ahora y obedece mis órdenes los otros tres loquis que estaban a punto de escapar miraron incrédulos cuando escucharon esto este es helios el señor supremo del fin de los tiempos un ser que puede tragarse toda la materia y la energía loqui de tantos universos hizo todo lo posible para evitar ser engullido por el oponente ahora realmente dice que se rindió puedes creerlo por supuesto que no lo puedo creer sin embargo cuando chumú constantemente daba instrucciones helios también respondió en consecuencia lo que convenció al anciano equipo de loqui de que helios realmente estaba siguiendo las órdenes de chumú mi rey eres tan genial el anciano loqui estaba extremadamente sorprendido ha estado atrapado en el fin de los tiempos durante tantos años y nunca había visto una escena así la bestia gigante del vacío al final de los tiempos realmente se rindió no sólo el anciano loqui sino también el joven más fuerte del grupo loqui también quedó profundamente impresionado por la fuerza de chumú en cuanto a crocodile loqui eso es aún menor eres el más fuerte entre todos los loqui el cocodrilo loqui levantó el cartel y miró a helios con emoción era como si le estuviera diciendo a la otra parte que lo había estado intimidando pero que ahora quería ver quién era el jefe como dice el refrán a la hora de golpear a un perro todo depende del dueño al cocodrilo loqui no le importa ser la mascota de chumú desde el momento en que lo confundieron con loqui chumú nunca explicó su verdadera identidad pero no quiere dar explicaciones ahora ya que todo ha sido mal entendido que así sea de todos modos mientras él nunca lo admita lo que llega el otro loqui no tiene nada que ver con él es más también puedes aprovechar esta oportunidad para dejar que loqui haga las cosas por ti después de todo es un capitalista incluso si loqui es el dios de asgar hay que exprimirlo antes de que pueda ser considerado un capitalista calificado he dado una orden mientras loqui se rinda ante mí no se convertirá en presa de helios ustedes tres vayan a buscar al otro loqui es que se esconde ahora y díganles que se entreguen a mí y recojan basura como ustedes adelante dejaré que el rios coopere contigo los tres loqui se inclinaron y luego fueron a buscar al otro loqui escondido en varios lugares al final de los tiempos si loqui quiere encontrarlo naturalmente será más fácil no muy lejos de la base el viejo loqui sabía que existía otro loqui cuando llegaron aquí descubrieron que sólo había loqui femenino loqui el dios de las historias y loqui el amante queridos todos hemos descubierto al loqui más poderoso el loqui de la destrucción ha entregado a helios con éxito mientras elijas rendirte a él como nosotros helios no seguirá atacándote old age loqui es el mayor después de todo las personas mayores siempre han tenido más voz pero cuando dijo estas palabras nadie pareció creerle conquistar el ríos este es probablemente el chiste más grande que loqui haya escuchado jamás todos somos loqui crees que este truco puede engañarnos tu engaño es de muy bajo nivel y completamente indigno del título de dios del engaño la mujer loqui y el dios de la historia loqui expone al viejo loqui en su cara en cuanto a la pareja loqui fingió estar viendo un programa pero él tampoco lo creyó sabía que no lo creerías así que te lo mostré directamente el viejo loqui se paró en el espacio abierto gritó enojado en la distancia y convocó un trueno y un relámpago auge al segundo siguiente helios apareció directamente frente a todos en el momento en que apareció instantáneamente hizo que otros loqui entrarán en pánico después de esconderse finalmente helios lo descubrió lo cual fue realmente frustrante pero la mujer loqui descubrió que helios no atacó a todos sino que simplemente observó en silencio y obedeció las instrucciones del anciano loqui esta escena sorprendió a todos los presentes helios en realidad no atacó al anciano loqui e incluso tuvo una actitud muy amistosa loqui y otros no fueron los únicos en ver esta escena los otros loquis que se esconden en varios lugares al final de los tiempos también prestarán atención a los movimientos de helios porque normalmente quieren evitar que helios los encuentre todos quedaron impactados al ver a helios rendirse como un viejo loqui ahora cree lo que digo helios se ha rendido ante loqui el destructor destroy loqui dijo que mientras te rindas a él ya no serás cazado como presa el anciano loqui puso una condición después de escuchar esto la mujer loqui lo encontró muy tentador y se convirtió en el primer loqui en optar por rendirse el dios de la historia loqui y los amantes loqui también se rindieron uno tras otro este incidente se extendió rápidamente por todo el reino del tiempo lo que provocó que todos los loqui eligieran unirse a la fuerza del loqui destructor del mundo incluso si los loquis originalmente tuvieran desacuerdos incluso podrían matarse entre sí pero cuando se enfrentan a helios todos son siempre un saltamontes atado a una cuerda reacios a ser devorados por la tormenta por eso porque no rendirse como loqui de todos modos todo es loqui otra versión de sí mismo sin embargo además de optar por rendirse ante world destroying loqui también hay algunas personas que tienen ideas diferentes en su opinión hay otro camino a seguir además de rendirse eso es destruir al loqui destructor del mundo de esta manera también se puede hacer que helios se rinda ante ellos después de todo él es el dios del engaño no todos los loqui se contentarán con someterse a los demás todo el mundo quiere convertirse en su propio rey esto es lo que realmente piensa loqui docenas o cientos de loqui aparecieron frente a chungu la gran mayoría de la gente optó por rendirse mientras que un pequeño número de personas quiso desafiarlo ya habían tomado armas en sus manos y estaban listos para partir parece que crees que puedes vencerme chungu miró a las docenas de personas frente a él las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y resopló con frialdad conocía demasiado bien a loqui el dios del engaño siempre ha estado pensando en cómo engañar como uno de los dioses de asgard siempre es arrogante y piensa que puede despreciar todo y convertirse en el nuevo rey estoy más que feliz de tenerte a mis pies entre la multitud la versión de loqui de infinite gem salió llevaba una armadura dorada con seis gemas infinitas incrustadas y sus músculos explotaron por todo su cuerpo dándole una apariencia muy poderosa no me importa cuántos de ustedes sean o se unen todos de lo contrario no tendrán oportunidad de actuar mirando a la otra parte y luego al loqui detrás de él que se estaba preparando para resistir chungu no quería perder el tiempo en este tipo de cosas ya que es hora de pelear levántalo de todos modos chungu ganó al final no importa cuántas veces jugó fue lo mismo los loquis son personas arrogantes pero no pueden tolerar esas palabras de desprecio hacia sí mismos docenas de loquis mostraron sus armas uno tras otro frunciendo el ceño la guerra está a punto de estallar uno contra docenas pero chungu no tenía miedo en absoluto al segundo siguiente usó la fuerza de velocidad que acababa de dominar usando la velocidad más rápida y el puño más fuerte en un abrir y cerrar de ojos las docenas de loqui que intentaron resistir fueron derribados al suelo cuando desapareció del lugar y reapareció todos los loquis perdieron su capacidad de resistir y quedaron inconscientes incluida la versión de loqui de infinite gems chungu no tenía la intención de matar los directamente después de todo tendrán que depender de ellos para que recojan la basura por nosotros al final de los tiempos si los matas no podrás exprimir el valor restante y la ganancia supera la pérdida como capitalista conocido exprimir todo el valor de los empleados es la primera prioridad a los ojos de otros loqui chungu sólo tardó unos segundos en desaparecer y reaparecer después de todo speed force no se puede usar para acercarse a la velocidad de la luz al final de los tiempos por lo que el poder de speed force no se ha desatado por completo sin embargo en estos pocos segundos decenas de loqui cayeron al suelo lo que fue suficiente para sorprender a los demás loquis se siente afortunado por sí mismo afortunadamente optaron por rendirse ante el loqui destructor del mundo de lo contrario serás tú quien sufra la mayor desgracia quien más tiene preguntas chungu se arregló el cabello sin siquiera mirar a loqui pero los loquis ya se han rendido ante él con sinceridad todos miraron a chungu se pusieron las manos en el pecho y se arrodillaron en el suelo para mostrar su sinceridad al ver esto naomua sintió con satisfacción bajo su mando todo loqui se unió al ejército carroñero chungu descansó un rato en la base luego tomó un montón de trofeos de recolección defectuosos usó el boleto de teletransportación abrió la puerta de teletransportación púrpura y regresó a la tierra debido a que se transmite directamente no hay necesidad de preocuparse por ser descubierto por la gente de shield y ahora chungu y shield parecen haber llegado a un entendimiento tácito dado que los intentos anteriores de vigilancia no tuvieron éxito ahora casi no hay dispositivos de vigilancia en el hogar la libertad apareció de repente frente a chungu me causaste algún problema mientras estuve fuera es mejor que no me dejes descubrirlo de lo contrario te castigaré chungu abrazó a zili y le acarició suavemente la frente aunque liberty no es realmente un gato al menos la apariencia sigue siendo la misma e incluso el sonido es similar si no lo haces no sabes cómo hacerlo no puedes dejar de hacerlo todos los días acariciando vigorosamente la libertad chungu y la otra parte se acercaron el uno al otro si fuera cualquier otra persona él habría aboceteado la libertad hace mucho tiempo pero chungu parece ser mucho más obediente tumbada en los brazos de la atención la libertad soltó un grito perezoso en el momento de ser arrancada al mismo tiempo chungu también contactó a vodka y le pidió que regresara primero poco después un automóvil se estacionó afuera de la villa boca salió de él y entró en la villa se han traído nuevos productos puedes enviarlos primero a wanshiu boca asintió miró la deslumbrante variedad de productos y los empaquetó con cuidado wanshiu está actualmente agotado y el mayor comprador es shield compraron muchos artículos mágicos bueno al menos es mágico para ellos chungu también ganó mucho dinero y recibió muchos beneficios en resumen wanshiu todavía necesita una gran cantidad de bienes antes todavía estaba preocupada pero ahora estoy bien gracias al arduo trabajo del grupo de loquis en el fin del tiempo y el espacio el suministro de bienes finalmente está garantizado jefe sucedieron muchas cosas en nueva york durante su ausencia o chungu sintió mucha curiosidad tan pronto como dijo esto dime dime hay algo que merezca mi atención aparecen monstruos por todo el mundo aparecen villanos en la ciudad de nueva york y aparecen cosas extrañas en varios lugares boca contó todo lo que sucedió durante la ausencia de chungu este último quedó bastante sorprendido cuando escuchó esto no esperaba que la tierra sufriera tales cambios en tan poco tiempo especialmente la aparición de godzilla sorprendió a chungu este es el mundo de marvel no el mundo de monster verse es más la película de godzilla fue invertida y filmada por chungu inesperadamente las escenas de la película aparecerían en la realidad esto no sólo causaría pánico entre los ciudadanos sino que también atraería la atención de varios departamentos y organizaciones de todo el mundo y debido a que la película se filmó antes todos naturalmente la asociarán con chungu sin duda esto le traerá mucha fe a chungu pero también traerá problemas si quieres obtener el valor de la fe necesitas resolver los problemas y siguen siendo grandes problemas entonces chungu preferiría no hacerlo acabas de decir que peter y wen se unieron para luchar contra un enemigo muy rápido entonces has descubierto el origen de ese enemigo de hecho cuando hizo esta pregunta chungu ya tenía la respuesta en mente el tipo rápido debe ser sabitar parece que antes de entrar al fin de los tiempos sabitar apareció por primera vez en la ciudad de nueva york se estima que durante la batalla con peter y wen viajó demasiado rápido cruzó los límites del tiempo y el espacio y apareció inesperadamente en el fin de los tiempos por favor dame flores y cero cuando estas dos cosas se combinan tiene sentido el mundo marvel actual hace que chungu un viajero en el tiempo sea cada vez más opaco cada vez aparecen más criaturas que no pertenecen a este mundo alterando toda la línea de tiempo sagrada pensando en kan el inmortal que había muerto antes es posible que su muerte y el colapso de la administración del tiempo estén relacionados con estos fenómenos actualmente no hay pruebas claras de la conexión y son sólo especulaciones que está pasando allí nick fuji ya sospechaban del jefe las palabras de boca no sorprendieron a chungu sucedió algo tan grande y no tenía forma de contactarlo por lo que ese tipo lo tanto ya debe haberlo puesto en duda o en este caso hay algo muy importante que hacer a continuación eso es ir a la redacción del periódico y pasar un buen rato mientras aparezca en la oficina del periódico los agentes de shiel que acechan dentro de la oficina del periódico definitivamente le informarán la noticia a nick fuji lo antes posible envíame primero a la oficina del periódico y luego envía las cosas a don si wow boca asintió en respuesta después de que las dos personas subieron una limusina negra se dirigió al edificio de oficinas del new york times cuando chungu apareció en la empresa inmediatamente atrajo la atención de todos en la empresa no hay duda de que nick fuji envió muchos agentes para vigilarlo tanto es así que la mayoría de los empleados actuales del new york times son agentes de shield además antes de venir chungu también llamó deliberadamente al agente de ir y le dijo que estaría en la empresa de inmediato porque lucen todos tan cansados es porque ayer no descansaste porque todos se sienten tan cansados al ver a todos los agentes de shield apresurarse a informar a la agencia chungu fingió decir algunas palabras estos empleados no sólo parecen cansados sino que se nota en sus caras si adiviné correctamente debieron haber estado muy ocupados durante la ausencia de chungu shield tiene que lidiar con todo tipo de cosas extrañas que aparecen en la ciudad de nueva york u otras áreas y al mismo tiempo también necesita encontrar a las personas desaparecidas se puede decir que está muy ocupado no descansé mucho pero de repente me llamaron para que regresara a la oficina del periódico por lo que mi estado mental naturalmente no era bueno en ese momento el agente de ir se adelantó el jefe no entendió bien es sólo que la ciudad de nueva york ha estado inquieta recientemente por lo que no todos están de buen humor pero no estamos cansados en absoluto y luchó por forzar una sonrisa en su rostro en cuanto a los otros agentes de chiel también sonrieron junto con y todos parecían sonreír de mala gana pero no podían mostrarlo directamente y la atmósfera en la empresa de repente se volvió extremadamente extraña el único feliz es chungu miró a los empleados que estaban llenos de energía y sonrió felizmente muy bien nuestro periódico necesita empleados como usted creo que con los esfuerzos conjuntos de todos el new york times siempre podrá estar a la vanguardia de la industria y convertirse en el líder del 493 punto las palabras de chungu son exageradas en la superficie de hecho sólo quería satirizar a todos los presentes para ser precisos deberían ser todos los agentes de shield después de todo había otros empleados reales del periódico que eran inocentes los jefes de departamento de varios periódicos también son miembros de shield después de que y dio el ejemplo como líder rápidamente dieron un paso adelante en realidad ninguno de nosotros está cansado es sólo que el jefe está fuera durante este período y no tenemos columna vertebral por lo que estamos un poco decadentes ahora que el jefe ha regresado hemos vuelto a encontrar la dirección de nuestros esfuerzos estamos dispuestos a dedicarnos a la empresa y crecer con la empresa varios ejecutivos estaban de un humor apasionado después de que terminaron de hablar los otros empleados estaban extremadamente emocionados como si les hubieran dado una inyección de sangre chungu se sintió muy conmovida al ver que los empleados bajo su mando tenían tal conciencia ideológica con empleados como este aquí porque preocuparse por no poder comprar un súper deportivo nuevo viendo lo duro que trabajan todos hoy te invitaré a comer pizza chungu le pidió a la persona de la recepción que pidiera comida el new york times es una gran empresa aunque no figura en la lista no es de pequeña escala y es uno de los periódicos más importantes del país invitar a toda la empresa a comer pizza puede parecer mucho dinero pero comparado con el valor que crean no vale la pena mencionarlo gastar una cantidad tan pequeña de dinero puede hacer que los empleados se sientan apreciados hacia chungu lo cual vale la pena luego chungu llamó a ella su oficina escuché que sucedieron muchas cosas en la tierra durante mi ausencia qué noticias están más cerca de nosotros cerca de la ciudad de nueva york y ya abrió una de las páginas web luego le dijo a chungu recientemente ha aparecido un velocista en la ciudad de nueva york es tan rápido que ni siquiera spiderman puede alcanzarlo y alguien fue testigo y tomó fotografías en el lugar spiderman estaba persiguiendo a spiderman mientras hablaba y le mostró a chungu muchas fotos aunque estas fotografías no capturaron directamente el cuerpo del velocista capturaron imágenes residuales ni siquiera la máquina puede capturar la figura lo cual es suficiente para mostrar cuán rápida es la velocidad extrema sin embargo la figura de spiderman sigue siendo muy clara muy bien este es un tema muy discutido hasta donde yo sé este velocista se llama sabitar tengo información sobre él aquí llévalos y léelos debes escribir una columna sobre el velocista que hay hoy aunque sabitar se ha ido pero eso no significa que no tenga valor ahora que mucha gente en la ciudad de nueva york le está prestando mucha atención puede aprovechar esto para ganar muchos puntos de fe y en este mundo aparte de superhirl sólo chungu conoce la información de sabitar así que esta vez el new york times puede volver a vencer al daily bugle al mirar la información que chungu puso sobre la mesa sobre el velocista sabitar y hizo una pausa los spedsters causaron muchos problemas en nueva york pero el único que ha entrado en contacto con él es spiderman hasta ahora shield ni siquiera ha encontrado información sobre spiderman pero chungu sacó la información directamente e incluso se obtuvo la verdadera identidad del hombre veloz como él hizo eso de dónde vino la noticia muchas preguntas aparecieron en la mente de ella pero no podía formularlas directamente después de echar un vistazo a la información proporcionada por chungu y dijo tentativamente hemos intentado contactar a spiderman pero él no sabe nada sobre spiderman y ni siquiera lo ha visto con h más 4 no esperaba que el jefe fuera tan poderoso incluso descubrió su nombre y demostró una expresión de admiración por chungu y lo miró con ojos llorosos y es una agente de alto nivel por lo que poder tener esa apariencia es realmente vergonzoso para ella no te preocupes este tipo llamado sabitar no representará ninguna amenaza para la tierra en el futuro las comisuras de la boca que se tocaba estaban ligeramente levantadas y miró a él con confianza este último lo entendió al instante chungu es superman la fuerza que posee no se ha alcanzado hasta el momento no sé dónde está el límite superior su fuerza está más allá de la imaginación de shield es precisamente por esto que shield no inició directamente una investigación descarada sobre él nick fury no es tonto sin entender el asunto claramente nunca actuaría precipitadamente ni alertaría al enemigo como un viejo zorro no es un nuevo viejo estofado no sólo dominó mucha información sino que también actuó con madurez y calma es precisamente por esto que pude asumir el puesto de jefe de shield chungu puede ser la primera persona en conocer la información sobre spiderman en este momento me temo que el período de su ausencia es adecuado para que spiderman sabitar se quede con él y existe una gran posibilidad de que chungu haya matado a sabitar a esto y 0 3 tiene miedo del poder de chungu shield lo ha estado investigando durante tanto tiempo y él ha sido un agente encubierto a su lado durante tanto tiempo pero todavía hay demasiados misterios en la montaña chungu que aún no se han entendido completamente no se preocupe jefe hoy escribiré la columna y tomó la información relevante se dio la vuelta y salió de la oficina sin embargo no regresó inmediatamente a su puesto de trabajo en cambio aprovechó la oportunidad para pasarle la información a nick fury con el pretexto de ir al baño esta información importante debe comunicarse al líder lo antes posible en cuanto a la columna de gente veloz definitivamente todavía tengo que escribirla como tengo información específica aún puedo escribirla muy rápidamente en menos de una hora la columna estaba escrita chungu echó un vistazo y descubrió que en general no había ningún problema por lo que lo envió directamente después de que y se fue chungu estaba solo en la oficina y comenzó a trabajar en modo de pesca para ser honesto chungu ahora siente que no tiene ninguna necesidad en la oficina del periódico no es porque las personas bajo su mando no lo escuchen es porque las personas bajo su mando son demasiado poderosas incluso sin chungu ya se todavía puede operar en su punto máximo mirando hacia atrás chungu se sintió muy emocionado el periódico ha podido desarrollarse hasta la escala que tiene hoy gracias a ese pequeño nuevo estofado si no hubiera enviado tantos agentes de élite y fueran muy baratos el new york times realmente tendría que preocuparse de ser superado por el daily bucle todo el tiempo cada vez que pienso en esto me siento extremadamente triste oye mi jefe es realmente un inútil mientras estaba aburrido chungu ya estaba pensando en qué comer esta noche esta es quizás la parte más importante del trabajo de chungu por cierto todavía tengo cinco posibilidades de pesca ilimitadas mientras hablaba chungu ya había comenzado a pescar un vórtice apareció a la vista suelta el cebo y espera en silencio habrá otras 16 posibilidades de pesca ilimitadas y espero poder pescar algo bueno chungu no pide más preferiblemente cinco leyendas doradas son suficientes pero esta es sólo una hermosa visión y la situación real puede ser muy diferente chocar no sé cuánto tiempo esperé pero bajo la mirada expectante de chungu algo finalmente mordió el anzuelo rápidamente sacó la caña de pescar y enrolló el hilo inmediatamente después vio una bola de luz azul caer en su mano no es una garantía ecológica pero es bastante buena duplicación de sombras una habilidad de un ninja en el mundo ninja el número de duplicaciones está determinado por la capacidad del usuario la bola de luz azul se convirtió en fragmentos en su mano y se fusionó con el cuerpo de chungu esto le hizo reaccionar de inmediato aunque el sistema no lo explicó directamente esta habilidad duplicación de sombras debe haber venido del mundo de naruto esta habilidad no es originalmente mala ni muy buena la brecha de fuerza final que se puede mostrar está relacionada con la habilidad original del usuario al igual que uzumaki naruto ha llevado esta técnica al extremo y a menudo la utiliza en lugares inesperados y con duplicación de sombras también es extremadamente amigable con chungu si continúa siendo el objetivo de ciertas organizaciones en el futuro puede utilizar esta capacidad para deshacerse del seguimiento y monitoreo de la otra parte la duplicación original también tiene ciertas capacidades de combate también puede tener efectos inesperados en combate no está mal puedes quedarte esto para ti cuando salí no tenía prisa por aprender duplicación de sombras pero seguí pescando las siguientes dos veces las bolas de luz que aparecieron en las manos sólo eran verdes según las reglas de pesca ilimitada era puramente una garantía habichuelas fruta dividida de hecho estas dos cosas pueden considerarse en el mejor de los casos verdes es completamente inútil para chungu al ver que había utilizado oportunidades de pesca ilimitadas tres veces y lo mejor era en realidad duplicación de sombras chungu se sintió un poco incómodo ha pasado mucho tiempo desde que tuve oportunidades de pesca ilimitadas lo intenté tres veces con resultados insatisfactorios ahora mire las dos últimas oportunidades de pesca si aún así no puedes conseguir algo de mejor calidad sólo puedes dejarlo en manos del destino la suerte es algo muy metafísico recordando que cuando jugaba y ganaba premios antes de viajar en el tiempo siempre buscaba algunas estrategias metafísicas en internet chungu no pudo evitar soltar un suspiro de alivio en sus manos espero poder usar esto para mejorar el físico de mi emperador europeo sigue pescando no sé cuánto tiempo esperé pero apareció una luz verde en la palma de mi mano volando 10.000 millas mostema al mirar el par de alas de plumas blancas en su mano chungu se sintió impotente mostema es un arma imperial en crimson ella también puede entenderse simplemente como armas y equipo su habilidad permite al usuario adquirir la capacidad de volar y las plumas emitidas por las alas pueden disparar a los enemigos en general es un poco como el ángel reforzado de x-men esto no es de mucha utilidad para chungu vender a la gente corriente es una buena decisión chungu pensó profundamente con un rostro inexpresivo sospechaba que hoy no tenía la constitución del emperador europeo sino que había sido poseído por alguien que no era emperador hubo un total de cinco oportunidades infinitas para aprovechar y las primeras cuatro veces se habían agotado es esto lo que obtuvimos al final eso es todo dónde están las leyendas doradas y los mejores accesorios que se prometieron chungu no podía creer que fuera un viajero en el tiempo hoy es probablemente el día con peor suerte desde los viajes en el tiempo quizás hoy no sea un buen día para pescar si hubiera sabido esto debería haber mirado los días propicios antes de pescar tal vez sería útil chungu suspiró sintiéndose impotente pero como ya comenzamos a pescar no importa cuál sea el resultado final terminemos de pescar de una vez con una ligera decepción su aprovechó su última oportunidad de pescar en el momento en que se suelta el cebo en un instante una bola de luz dorada apareció en la palma de su mano chungu que había perdido la esperanza durante mucho tiempo estaba muy emocionado cuando vio este momento leyenda dorada ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pesqué el golden legend y fue la última vez fantasy killer la capacidad de hacer que todo sea super habilidad la capacidad de eliminar la magia chungu parecía feliz esta vez cuando fui a pescar conseguí el famoso fantasy killer esta es la habilidad 863 con la que nació el protagonista masculino camihou kouma en un cierto índice mágico no pertenece a ninguna super habilidad desarrollada ni pertenece al producto de ninguna magia o tecnología es una habilidad completamente innata y pura lo que hace fantasy killer es simple al igual que su introducción puede eliminar cualquier magia o habilidad que toque no importa cuán poderosa sea la habilidad utilizada por el oponente si fantasy killer la toca desaparecerá una habilidad tan poderosa para negar y destruir es digna de ser considerada una leyenda dorada sin embargo esto no está completamente exento de debilidades también existen limitaciones en su uso su efecto se limita al área tocada por la palma de la mano derecha si no puedes tocarlo es inútil pero para chungu incluso si sólo está dentro del rango de tamaño de archivo de la palma derecha es suficiente en el futuro cuando te enfrentes a un enemigo sólo necesitarás usar speed force para acercarte al enemigo primero y luego usar fantasy killer en este caso déjame preguntarte quién más puede luchar en batallas futuras chungu sólo necesita darle una palmada en el hombro al oponente para eliminar por completo todo el poder utilizado por el oponente pensar en ello ahora hace que chungu se emocione mucho un total de cinco días completos de pesca ilimitada aunque la calidad de las cosas obtenidas en las cuatro ocasiones anteriores fue relativamente promedio confiando en la leyenda dorada esta última vez y kiri fue suficiente con fantasy killer nada más importa chungu se levantó de su asiento emocionada para evitar que los agentes fuera de la oficina descubrieran la anomalía sólo pude reprimir el éxtasis en mi corazón apreté los puños y mostré una expresión feliz afortunadamente la oficina de chungu tiene vidrio unidireccional puedes ver lo que sucede afuera desde adentro pero no puedes ver el interior claramente desde afuera naturalmente quería experimentar la leyenda dorada que finalmente obtuve con gran dificultad pero aquí viene el problema si quieres experimentar la habilidad de fantasy killer debes tener un sujeto experimental no puedes dejar que chungu te haga nada entre las personas conocidas actualmente la persona más adecuada para ser el objetivo experimental de fantasy killer es probablemente lo que hay dos razones primero al final de los tiempos chungu podrá usar la habilidad sin restricciones y realizar innumerables experiencias e intentos en segundo lugar no hay necesidad de preocuparse por ser descubierto por otros si encuentras un superhéroe con habilidades especiales en la tierra tus propias habilidades inevitablemente quedarán expuestas en este caso es mejor retroceder al fin de los tiempos chungu usó el boleto de teletransportación directamente en la oficina atravesó la puerta violeta del remolino y llegó al final de los tiempos nuevamente por el momento los loquis para no ser perseguidos por helios sólo pueden buscar diligentemente basura para chungu aunque no saben por qué hacen esto escucharon que mientras puedan alcanzar el pie tendrán la oportunidad de irse de aquí el viejo loqui ha hablado destroying loqui puede entrar y salir del fin de los tiempos en cualquier momento y en cualquier lugar siempre y cuando aquellos que se desempeñen bien tendrán la oportunidad de abandonar el fin de los tiempos y regresar a su línea de tiempo original no hay duda de que para loqui que ha estado atrapado en el fin de los tiempos durante todo el año esta es la condición más tentadora de las tres por lo tanto todo el mundo loqui se ha vuelto muy diligente recogiendo basura para chungu día y noche cuando chungu apareció frente a todos nuevamente todos loqui dejaron lo que estaban haciendo y se inclinaron con respeto mi rey espero con ansias tu visita el viejo loqui tomó la iniciativa cubriéndose el pecho con la mano derecha asintiendo e inclinándose para mostrar respeto necesito a alguien eres tú ven conmigo chungu miró al viejo loqui como el mago más fuerte de su línea de tiempo fue el mejor sujeto experimental de fantasy killer aunque no estoy seguro de lo que pasó pero el viejo loqui todavía siguió a chungu y regresaron juntos a la base es imposible para chungu mostrar la habilidad de fantasy killer frente a tantos loquis por tanto debes evitar la mirada de los demás debido a que todos los loquis salieron a trabajar sólo los ancianos loqui y chungu quedaron en la base mi rey me pregunto si hay algo que pueda hacer por usted el anciano loqui estaba muy emocionado y feliz de hacer cosas por chungu después de ver la fuerza de chungu no le importó trabajar para su yo más joven muéstrame tu habilidad y usa tanta magia como sea posible no uses magia ofensiva otros tipos son gratis chungu sabe muy bien que la razón por la que muchos fanáticos llaman al viejo loqui la versión más fuerte de loqui es porque su magia es muy fuerte incluso puedes crear un asgard de la nada el viejo loqui hizo exactamente eso después de que chungu terminó de hablar activó aleatoriamente su magia aunque no se creó directamente un asgard falso también permitió que crecieran flores plantas y árboles en la base dándole un aspecto vibrante que sorprendió a la gente después de verlo aunque sé que todo esto es una visión falsa creada por arte de magia pero después de verlo chungu no pudo evitar suspirar realmente merece ser llamado el mago más fuerte el anciano loqui es de hecho el más fuerte entre todas las lógicas cuando se trata de usar magia después de admirar el paisaje por un momento chungu se levantó de su asiento y se acercó al anciano loqui luego extendió su mano derecha y la puso sobre el hombro del anciano soplo en el momento en que chungu lanzó fantasy killer la base se convirtió en una base similar a un bosque y luego regresó a sus ruinas originales en un abrir y cerrar de ojos el anciano loqui miró a su alrededor con atención y con los ojos muy abiertos esto lo asustó estar avergonzado frente a world destroying loqui reduciría en gran medida su impresión mi rey cometí un error hace un momento por favor dame otra oportunidad el viejo loqui respetuosamente intentó usar magia nuevamente por el momento chungu soltó su mano derecha al segundo siguiente la magia del viejo loqui entró en vigor y el paisaje del bosque reapareció a su alrededor al ver esta escena el viejo loqui pareció aliviado en este momento chungu una vez más puso su mano derecha sobre el hombro del viejo loqui en un instante la escena del bosque desapareció después de intentar esto una o dos veces chungu también obtuvo una mejor comprensión de fantasy killer la habilidad de fantasy killer es muy fuerte y casi ignora la existencia de reglas pero no es perfecto el mayor inconveniente es el rango de efecto si a la mano derecha no se le permite tocar directamente magia o super habilidades o elementos o personas con habilidades especiales entonces fantasy killer es inútil si lo piensas detenidamente en realidad es normal tener tales deficiencias si fantasy killer tiene efecto en un amplio rango entonces esta habilidad es invencible y no hay posibilidad de derrotarla incluso dentro del escenario de la obra original fantasy killer no es de ninguna manera perfecto punto mi rey puede estar fuera del estado hoy por favor dame otra oportunidad nunca te decepcionaré esta vez el anciano loqui entró un poco en pánico cuando vio que su magia falló nuevamente temía que su pobre desempeño despertara la insatisfacción de chungu lo que eventualmente lo llevaría a perder la oportunidad de abandonar el programa si la situación la del rey nudo es más grave es incluso muy probable que elios continúe persiguiéndolo la vejez loqui no quiere volver a su antigua vida de oscuridad no importa la razón por la que tu magia falla es por mi habilidad así que no necesitas estar nervioso chungu parecía tranquilo y consoló al nervioso viejo loqui este último quedó bastante sorprendido cuando escuchó esto el anciano loqui nunca esperó que la magia de la que siempre había estado orgulloso fuera tan vulnerable a chungu la otra parte sólo necesita darle unas palmaritas en el cuerpo con una mano para borrar toda la magia este tipo de habilidad es realmente asombrosa el anciano loqui una vez más sintió el poderoso poder de chungu lo que hizo que la gente suspirara afortunadamente el viejo loqui decidió rendirse de lo contrario podría haber sido destruido hace mucho tiempo chungu no lo rehuyó en absoluto dejando que el anciano loqui adivinara que estaba experimentando con su propio poder de hecho sería bueno hacérselo saber al loqui mayor después de regresar el viejo loqui también puede contarles a otros loquis sobre el poder de chungu de esta manera muchos loqui pueden tener más miedo estar dispuestos a rendirse y más dispuestos a hacer un trabajo incluso como 007 como capitalista 996 no es suficiente no sería fantástico si pudiéramos interpretar directamente a 007 la mejor sensación es hacerlo bien en un solo paso al mismo tiempo nueva york en un bar subterráneo donde se reúnen los gánsteres de repente entró un hombre vestido de negro tenía barba y un sonrojo en el rostro parecía que debía haber bebido mucho por lo que estaba en trance tráeme una copa de vino del tipo que sea siempre que sea fuerte el hombre parecía no haber bebido lo suficiente así que se acercó a la barra miró al barman con ojos de borracho sacó un billete de su bolsillo y lo puso sobre la mesa el camarero miró al hombre y le sirvió un vaso de bebida fuerte según su petición señor si tiene este aspecto le sugiero que deje de beber incluso después de decir esto el camarero le entregó la comida al hombre mientras decía palabras de preocupación no se negó a ganar dinero el hombre hizo un gesto de desaprobación con la mano y se tragó todo el licor fuerte del vaso de un trago has oído que el monstruo que destruyó la ciudad la última vez ha sido arrastrado al otro lado del océano te refieres a Godzilla es un monstruo enorme es monstruo es poderoso pero probablemente no durará mucho frente a Superman es una pena que Superman no estuviera aquí cuando apareció el monstruo la última vez así que no pudimos verlo aplastando al monstruo no muy lejos varios hombres hablaban de las cosas extrañas que habían estado sucediendo recientemente en la ciudad de Nueva York Nueva York no es pacífica estos días inevitablemente los neoyorquinos se sentirán ansiosos e incómodos afortunadamente el monstruo que apareció la última vez ha sido sometido con éxito cuando el hombre escuchó la conversación entre estas personas no pudo evitar quejarse en estado de ebriedad es este otro truco de esa gente abad compang le gusta hacer estas cosas en la superficie parece que están salvando a la humanidad pero en realidad los monstruos son creados por su propia empresa no fue hasta este momento que el borracho finalmente se convirtió en el blanco de la atención de los bebedores del bar sin embargo sus expresiones eran solemnes y algo dudosas lo que el hombre acaba de decir fue confuso que es bar corporación estos monstruos que aparecen de la nada son creados por el hombre me vinieron a la mente todo tipo de dudas haciendo que todos miraran al hombre con ojos extraños el hombre pareció sentir la anomalía y dejó de hablar se dio la vuelta y siguió bebiendo en la esquina del bar jameson del daily book le notó a este hombre con un lenguaje extraño se acercó al hombre con la copa de vino en la mano señor parece que conoce algún secreto desconocido soy el dueño del daily book le quizás podamos considerar la cooperación aunque no conozco el origen del hombre frente a mí siempre siento que parece estar muy consciente de las cosas extrañas que han sucedido en la ciudad de nueva york recientemente y tal vez sepa algo en su interior el daily book le propiedad de jameson se encuentra en muy mal estado en estos momentos muchas noticias importantes en la ciudad de nueva york se han convertido en información exclusiva del new york times y el daily book le sólo puede competir con los medios menos populares por el mercado restante pero incluso si pudiera ser el mejor entre el resto de sus padres todavía no sería rival para el new york daily news jameson esperaba obtener información privilegiada del hombre que tenía delante este puede ser un buen momento para que el new york times la guía de clases devuelva el cogía o daily a su apogeo cuando el hombre se enteró de que jameson era el dueño del periódico perdió la embriaguez como te llamas al ver la oportunidad jameson preguntó rápidamente mi nombre no importa cuando sepas la noticia sólo menciona a soldir boy las dos personas se miraron y jameson pareció darse cuenta de que el hombre frente a él era muy diferente a su esposa como trabajador de los medios jameson tenía una visión única y una observación cuidadosa por lo que decidió invitar al chico soldado al palco para tener una buena charla de esta forma las dos personas caminaron por el pasillo y entraron al palco del bar señor nunca he oído hablar de la existencia de both company ni siquiera de los nombres de estos superhéroes que mencionó no estás borracho y diciendo tonterías verdad en la caja jameson sacudía la cabeza con frecuencia después de escuchar lo que decía el soldado patrio corporación bat gente de las profundidades marinas locomotora luz de las estrellas estos nombres desconocidos aparecieron todos a la vez y la enorme cantidad de información hizo que jameson incluso pensara que estaba escuchando una novela además el hombre frente a él sólo se dijo a sí mismo que se llamaba soldir boy y ni siquiera estaba dispuesto a decir su nombre real lo que le hizo pensar que el hombre era sólo un hombre de mediana edad al que le gustaba fantasear pero según la descripción de la otra parte jameson sintió una inexplicable sensación de familiaridad piénselo detenidamente homelander mencionado por soldir boy tiene una historia similar a la de superman y superhirr también son extremadamente poderosos pueden volar y liberar láseres de sus ojos esto también hizo que jameson sintiera que había algo sospechoso aunque todavía tenía dudas jameson decidió denunciar el asunto después de todo homelander y superman son tan similares que inevitablemente hará que la gente sospeche quizás realmente exista una conexión conoce a esta persona le entregó la foto de chumbo al soldado quien rápidamente sacudió la cabeza después de mirarla jameson describió brevemente las habilidades de superman lo que realmente sorprendió al soldado aunque los nombres son diferentes las habilidades son exactamente las mismas esto no pudo evitar interesar al chico soldado pero también le hizo darse cuenta de repente de que el lugar en el que se encontraba parecía diferente del mundo original además de superman están spider-man iron man superman y muchos otros buenos ciudadanos de nueva york estos superhéroes y soldados son inauditos para él después de caer accidentalmente por las escaleras mientras estaba borracho parecía haber llegado a un lugar increíble es el mismo eeuu es la misma ciudad de nueva york pero para el niño soldado se siente muy extraño pero también algo familiar para la ciudad de nueva york un soldado un poco más tranquilo y sensato podría no ser una gran amenaza pero en el otro extremo de la ciudad de nueva york en una zona notoriamente negra que también fue ignorada por la policía un hombre blanco de mediana edad con barba y ojos feroces estaba siendo rodeado e interceptado por varios gángsteres esta es una zona negra y ningún blanco se ha atrevido a aparecer aquí además todos estos negros son elementos violentos y es común que vayan armados con armas de fuego siempre que se encuentre a una persona blanca en el área negra los residentes aquí estarán llenos de hostilidad hacia él eres un hombre blanco que haces aquí no le digas tonterías déjale probar mi arma al mirar la mirada feroz de este tipo me siento inexplicablemente incómodo los negros rodearon al hombre y había una valla de hierro detrás de él no había forma de escapar pero ni siquiera pensó en huir el hombre taciturno se burló de los negros frente a él causándole su insatisfacción el hombre negro que sostenía el arma presionó directamente la boca del arma contra la frente del hombre ¿por qué te ríes? arrodíllate o te dispararé en la cabeza ante la amenaza el hombre se burló antes de que la otra parte reaccionara sólo se escuchó un silbido el hombre agitó las manos y las cabezas de varios negros cayeron al suelo sus cuellos mostraban marcas de cortes realizados con garras el hombre mostró una sonrisa desdeñosa y lentamente retrajo la garra de hueso que acababa de extender hacia su cuerpo sin demasiadas palabras mató directamente a varios negros otros espectadores no muy lejos se enojaron mucho después de ver cómo masacraban a sus compatriotas recogieron sus armas de fuego y dispararon directamente al hombre blanco bulto 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 no sé cuántas balas recibió pero el hombre blanco aún se mantuvo firme las balas que lo alcanzaron en realidad fueron expulsadas de su cuerpo ese momento los negros estaban aterrorizados el hombre blanco parecía un lobo salvaje frente a ellos con tres garras de hueso sobresaliendo de entre sus dedos dondequiera que miraran sus ojos profundos sólo quedaban los cadáveres de los negros al poco tiempo se escucharon disparos en el vecindario pero inmediatamente se hizo el silencio los hombres blancos atacaron a todos indiscriminadamente y los mataron directamente pero después de matar a tanta gente no parecía satisfecho probablemente buscando algo el hombre blanco se dirigió a la siguiente cuadra en sus ojos sólo a ira y muerte como una máquina de matar que no se rendirá hasta lograr su objetivo blindaje nick fury acaba de recibir las últimas noticias la imagen muestra a un hombre blanco corriendo hacia un área negra y matando a todos los negros que ve y no es difícil ver en la imagen que este hombre debería ser como superman aunque no vuelan o tienen velocidades extremadamente rápidas déjame preguntar a qué persona normal le crecerían garras de hueso en las manos y después de ser alcanzado por tantas armas de fuego y armas aún pudo expulsar las balas de su cuerpo sin ningún daño la persona no sólo no se cayó sino que las heridas también se recuperaron a una velocidad visible a simple vista sólo se necesitan unos segundos para que la persona se recupere también como antes qué clase de monstruo es esta vez por qué apareció otro superman nick fury tiene dolor de cabeza se siente cansado y quiere descansar pero la situación actual no le permitió actuar mal varios fenómenos extraños han aparecido en la ciudad de nueva york e incluso en el mundo entero y todos son ataques indiscriminados sin distinción entre amigos y enemigos esto no sólo causará daños irreparables a toda la ciudad sino que incluso puede subvertir todo el mundo humano shield existe para evitar que estas cosas sucedan como director nick fury sólo pudo prepararse y empezar a pensar en cómo lidiar con un bicho raro como un lobo salvaje espera haz una pausa haz zoom en la nuca de este bicho raro al ver el vídeo reproducido varias veces nick fury encontró un punto de ruptura después de ampliar la pantalla todos pudieron ver una marca similar a un tatuaje en la nuca del hombre blanco x 24 tiene esto algún significado especial nick fury se puso a pensar profundamente x 24 es obviamente un símbolo como un nombre en clave que representa la identidad de un hombre pero porque un superman tiene ese código en su cuerpo sin duda esto le da a nick fury una idea completamente nueva podría ser que el hombre blanco frente a mí pertenezca a algún departamento u organización secreta como hidra también persiguen un poder poderoso con la esperanza de controlar el mundo en cuanto al hombre blanco frente a mí podría ser que sea de su organización pero un mensaje codificado de este tipo no es muy similar experimento los ojos de nick fury se iluminaron y parecía haber encontrado un gran avance y él como departamento nacional que se especializa en el manejo de eventos misteriosos naturalmente tendrá algún contacto con algunas instituciones experimentales o un signo como x 24 es como el número de un producto experimental entre ellos x debería representar algún tipo de proyecto experimental y 24 es el número objetivo experimental de este proyecto si lo piensas de esta manera todo parece claro pero también le dio a nick fury un escalofrío en la espalda qué tipo de experimento secreto podría crear un monstruo que no le teme a las armas ni a la artillería y todavía tiene una gran capacidad de autocuración después de sufrir una lesión si se le permite seguir deambulando por la ciudad definitivamente provocará más víctimas contacta a kaila inmediatamente y pídale que capture a esta persona preferiblemente viva después de recibir las instrucciones los agentes realizaron un monitoreo satelital de x 24 mientras notificaban a super girly dado que la fuerza física de x 24 es tan fuerte sólo kaila puede manejarla si se envían otros agentes sólo habrá un callejón sin salida en cuanto a kaila está ocupada lidiando con todo tipo de cosas raras que suceden en la tierra después de recibir la noticia sobre nick fury regresé inmediatamente a la ciudad de nueva york shield ha estado realizando posicionamiento satelital y seguimiento de x 24 y sincronizó los datos con kaila x 24 eliminó a los negros en otro bloque pero aún así no logró encontrar su objetivo cuando estaba a punto de pasar a la siguiente cuadra la super chica kaila cayó del cielo y se detuvo frente a él miró a una mujer vestida con ropa ajustada que apareció de repente frente a ella la ropa ajustada delineaba su figura y la hacía parecer cóncava y convexa además kaila es originalmente una belleza pero cualquier hombre no podrá dejar de verla pero décimo 24 permaneció impasible su expresión todavía era enojada y solemne parecía que super gil no era un ser humano común y corriente por lo que x 24 le rugió y corrió hacia ella las dos personas lucharon juntas super gil ya había aprendido sobre los métodos de ataque y la habilidad de x 24 a través de las noticias por lo que no se apresuró a actuar sino que voló por los aires x 24 saltó y su fuerte poder de salto los puso a él y a kaila a la misma altura pero kaila realmente puede volar mientras que x 24 sólo saltó temporalmente en el aire y luego cayó interesante aunque no puedas volar puedo sentir la animalidad en ti esta es la primera impresión de kaila sobre x 24 la naturaleza animal en x 24 está relacionada con sus genes y su experiencia de vida pero kaila no lo tiene muy claro quizás sintiendo el poder de super gil y sabiendo que el objetivo de la otra parte era él x 24 miró a la otra parte con enojo amigo mío no hay necesidad de estar tan enojado sólo quiero llevarte a algún lugar para calmarte no quiero hacerte nada quizás kaila subestimó un poco el valor de la ira de x 24 kaila no esperaba que la capacidad de salto de x 24 fuera muy fuerte aprovechó el terreno para saltar varios pasos seguidos y la altura era incluso mayor que ella flotando en el aire rugido x 24 rugió y agitó sus brazos pero las garras de hueso no lograron herir a kaila el duro cuerpo de kaila se puede rayar sólo con garras de hueso obviamente x 24 estaba un poco atónito el 340 no parecía esperar que su poder no pudiera penetrar el cuerpo de la mujer frente a él o incluso lastimarla kaila habla en serio esta vez sus ojos se pusieron rojos liberó luz y derribó a x 24 antes de que el oponente pudiera reaccionar golpeó a x 24 directamente en la cabeza con un fuerte puñetazo bulto sólo se escuchó un fuerte ruido los ojos de x 24 se pusieron blancos su conciencia desapareció y poco a poco cayó en coma antes de que pudiera defenderse finalmente cayó al suelo mirando al hombre musculoso y musculoso frente a ella kaila frunció los labios no está mal los músculos son muy explosivos pero no es lo suficientemente bueno frente a mí podía sentir la fiereza de una bestia primitiva en la persona frente a ella y sabía que era imposible convencerlo así que simplemente usó este método más directo x 24 ya está en coma antes de que despierte envíalo rápidamente de regreso a shield no mucho después de que los dos se fueron una criatura humanoide negra con cola que se había estado escondiendo en un rincón salió de las ruinas no es difícil ver que la cabeza de la criatura continúa extendiéndose hacia atrás que es exactamente el monstruo de la película alien parece no tener ojos pero también puede percibir todo lo que le rodea a través de otros sentidos llegó a los cuerpos de varios hombres negros y los olfateó con atención una lengua larga salió de su boca y comenzó a masticar los cadáveres en el lugar para ganar energía sin embargo parece que no se conforma con comerse estos cadáveres en segundo lugar busca constantemente personas vivas a su alrededor para reproducir su propia descendencia afortunadamente superhirle llegó hace un momento de lo contrario definitivamente ese hombre blanco nos descubriría no creo que pueda llamar a nadie en absoluto es sólo una bestia viviente no muy lejos dos hombres negros escondidos en una casa abandonada vieron que superhirle se había llevado a x 24 y salieron con confianza pero lo que no esperaban era que tan pronto como caminaron hacia la calle otro monstruo humanoide apareció frente a ellos a antes de que los dos hombres pudieran reaccionar uno de ellos fue arrestado directamente extraterrestre no es este el monstruo de la película cómo es que realmente se parece a Godzilla el otro hombre se sorprendió y se dio vuelta para huir pero después de correr unos pocos pasos también quedó enredado en la cola del extraterrestre el extraterrestre les plantó huevos a ambos y luego los llevaron al área subterránea donde se encontraba el extraterrestre como medio para incubar nueva vida al mismo tiempo el fin de los tiempos después de que chumu verificara la habilidad de fantasy killer estuvo muy contenta de comprarlo y también le dijo al anciano loki no te preocupes tu magia desaparecerá y no tendrá ningún efecto justo después de que use habilidad pero es sólo temporal el anciano loki se sorprendió intentó usar magia nuevamente esta vez haciendo que toda la base pareciera asgard apareció la famosa escena lo que dejó a chumu muy satisfecho después de asegurarse de que su magia no había expirado permanentemente el viejo loki se arrodilló sobre una rodilla mi respetado rey estoy impresionado por tu habilidad estoy dispuesto a quedarme a tu lado por el resto de mi vida al escuchar lo que dijo el anciano loki chumu sonrió levemente no importa en tu vida simplemente haz las cosas que estás haciendo ahora mismo chumu le pidió al anciano loki que le entregara todos los resultados del trabajo de loki durante este periodo habían pasado 12 días desde que chumu dejó son pero al final de este tiempo loki trabajó diligentemente y encontró muchas cosas utilizables en la basura si encuentras estos accesorios o libros de magia aunque sean artículos defectuosos aún puedes venderlos a un precio decente en la tierra entre ellos realmente quiero agradecer al huevo estofado de la os la organización shield es realmente rica compré muchas cosas de wanshi wu de las que se puede decir que son una gran fuente de riqueza después de regresar a la tierra con las cosas chumu primero regresó a la oficina para no ser descubierto por los agentes de la empresa de todos modos no suelo permanecer mucho tiempo en la empresa así que simplemente me fui a la vista del público jefe te vas así sin más no es necesario que te quedes un poco más para ver el informe financiero de la empresa correspondiente a este periodo y yo no estaba preparando un informe financiero claramente estaba tratando de descubrir a dónde iría chumu a continuación chumu había descubierto durante mucho tiempo su pequeño truco tengo algo que ir a los ángeles y regresaré a nueva york más tarde chumu le contó deliberadamente a la otra parte el itinerario no por ninguna consideración sino porque sentía que la gente de shield eventualmente podría encontrar su propia ruta de movimiento por lo que no había nada que ocultar de todos modos incluso si les haces saber a dónde van algunas cosas todavía no se pueden encontrar las pequeñas cosas no importan simplemente manténlas en secreto esta vez fui a los ángeles principalmente para encontrar a esquíe he traído tantos artilugios novedosos del fin de los tiempos y todavía tengo que dejar que ella se encargue de ellos bajo el cuidado de esquíe one shi wu operaba de manera ordenada y casi nunca tuvo ningún problema además one shi wu ha estado operando durante mucho tiempo y originalmente sólo tenía una ubicación para ampliar el negocio llegó el momento de abrir una sucursal por conveniencia la primera sucursal 03 definitivamente estará ubicada en la ciudad de nueva york este es el objetivo principal de venir a esquíe jefe cuando llegaste aquí porque no me lo dijiste con anticipación esquíe que acababa de entrar a la sala one shi wu estaba extremadamente emocionada cuando vio a chumu sentado en la silla del jefe y escuchando música tranquilamente no le importaba su condición de empleada ella vino a chumu e hizo todo lo posible para acercarse a chumu la comisura de la boca de este último se torció levemente y se sintió un poco avergonzado dile a esquíe con anticipación que venga sola podría ser que quieras que la otra parte se prepare con anticipación y te aturda y no sólo se mareará sino que también se administrará unas drogas inexplicables no es que este tipo de cosas nunca hayan sucedido antes este chico esquíe nunca ha abandonado la idea de poner a dormir a chumu para una persona peligrosa como esquíe lo mejor es intentar no contactar con él si no pasa nada te he traído algunos productos nuevos te diré cómo usarlos más tarde tengo algo importante que decirte cuando venga aquí esta vez creo que estarás de acuerdo al escuchar lo que dijo chumu esquíe instantáneamente se interesó está bien hablemos de eso más tarde cuando cenemos juntos voy a preparar la cena estará lista pronto antes de que chumu pudiera reaccionar esquíe corrió hacia la cocina muy emocionada dos personas comen juntas y preparan la cena este es un buen momento para tomar medicamentos esquíe guarda drogas en su bolsillo todo el año no es sólo para esperar este momento preparó muchas comidas en la cocina y cuando vio que estaban a punto de sacarlas sacó una botella de porción de amor de su bolsillo esta es la última moda en forma líquida incolora e incluso un poco dulce quienes no la conocen piensan que es agua azucarada pero en ese momento esquíe estaba atónita estaba muy confundida en su corazón preguntándose si debería tomar el medicamento en ese momento 16 después de todo chumu acaba de decir algo importante antes si lo no cueas tan rápido entonces el verdadero negocio deberá posponerse después de todo está relacionado con wanshi wu y esquíe también sabe que wanshi wu es muy importante para chumu por lo que no quiere arruinar las cosas buenas de la otra parte olvídalo la próxima vez de todos modos habrá oportunidades en el futuro al final después de pensar durante mucho tiempo esquíe finalmente no pudo administrar el medicamento llevando la cena que había preparado salió de la cocina y se acercó a chumu pero se olvidó de guardar la poción de amor y ponerla sobre la mesa de la cocina no pasó mucho tiempo caria llegó a la cocina desde otra dirección venía a wanshi wu todos los días a comer y beber principalmente porque pensaba que cocinar era demasiado problemático cuando vienes a wanshi wu hay comida preparada entonces por qué tienes que cocinarla tú mismo qué es esto cari anotó la poción de amor sobre la mesa pero no hay ninguna etiqueta en toda la botella lo probó primero con la lengua es dulce y bastante delicioso tan pronto como terminó de hablar cari se bebió toda la botella de poción de amor estoy acostumbrado a comer y beber así que cuando veo algo en la cocina asumo que es comestible y no seré demasiado cauteloso el otro lado esquí y chumu se sentaron juntos a la mesa del comedor al mirar la asultuosa cena preparada por la otra parte chumu nunca tomó un bocado conocía demasiado bien esquí los alimentos han sido drogados en el pasado por lo que no deben tocarse de un solo bocado porque no comes lo que cociné hoy son todos mis platos especiales y utiliza bistec de alto nivel esquí notó que chumu no había movido un bocado y quería alimentarlo personalmente chumu rápidamente sacudió la cabeza no tengo mucha hambre ni apetito primero hablemos de negocios en realidad la razón por la que vine aquí esta vez es para contarles que wansiu abrió una sucursal en nueva york en el futuro ofreceré constantemente una gran cantidad de productos pero puede que depender únicamente a esta tienda en los ángeles no sea suficiente por eso hay que ampliar la casa de todo tan pronto como salieron estas palabras el rostro de esquí instantáneamente se iluminó de alegría abrir una sucursal en nueva york significa que definitivamente viajará con frecuencia entre los ángeles y nueva york en el futuro para esquí esta es una oportunidad extremadamente rara al poder ir a nueva york y quedarse con chumu definitivamente no tuvo ningún problema con eso y cuantas más oportunidades tengan dos personas de estar juntas más oportunidades tendrán de drogar mutuamente esquí siempre ha tenido este objetivo en mente es genial tendré más tiempo para quedarme en nueva york contigo en el futuro en ese momento puedo darte medicamentos con regularidad chumu estaba indefenso a este chico esquí realmente no le importa en absoluto revelar su propósito pero el señor chumu ya está acostumbrado a ella así desde hace mucho tiempo debe abrirse la sucursal de wansiu en nueva york de todos modos tenga cuidado en el futuro como no hay ningún problema contigo finalizaré la ubicación inmediatamente después de regresar y te daré la dirección en ese momento esquí asintió y respondió entonces dímelo lo antes posible tengo que familiarizarme temprano con el entorno de lo contrario no podré drogarte esquí estaba de buen humor y tenía más apetito después de terminar de comer apresuradamente fue al almacén de la villa para hacer un inventario de las cosas con la esperanza de poder mudarse a la ciudad de nueva york lo antes posible justo cuando chumu estaba a punto de irse hubo un movimiento repentino en la cocina al segundo siguiente se vio a hiali saliendo aturdido la otra persona caminaba de manera inestable y estaba a punto de caerse chumu rápidamente dio un paso adelante para ayudarlo qué sucede contigo no había olor a alcohol en el cuerpo de carrie y no había sonrojo en su rostro pero simplemente parecía confundida y mal hiali miró a chumu adormilado no dijo nada y se apoyó con fuerza en los brazos de chumu con una sonrisa en su rostro cerró los ojos y sintió la fuerte figura de chumu huele también qué hombre me gustas así mientras hablaba hiali agarró el cuello de chumu y fue directamente a la habitación en el segundo piso chumu sintió que algo andaba mal hiali lo empujó directamente sobre la cama y saltó sobre él 140 por el momento a hiali no le importaba en absoluto su imagen en la vida como si se hubiera convertido en una persona diferente chumu se sintió extraña al ver que algo no estaba bien en la situación de hiali en ese momento y quiso resistir y dejar que la otra parte la alejara pero no esperaba que con su fuerza de nivel de habilidad no pudiera resistir con éxito a hiali es posible que la otra parte esté bajo el poder de un reino sospechoso lo que hace imposible utilizar su propio poder no sólo el poder anterior sino también la speed force recién obtenida no tuvo ningún efecto es como si algo hubiera bloqueado la salida del poder y hubiera sido sancionado por lo que no hay forma de mostrar su fuerza cuando ella y carrie competían entre sí la fuerza pura no era rival para ella parece que el campo especial de carrie es demasiado poderoso ya sabes chumu ahora puede ser considerado como un dios padre de nivel en todo el universo no hay mucha gente que pueda competir con él lo más probable es que el campo de carrie estuviera influenciado por su padre justo cuando chumu estaba pensando ya estaba en un estado pasivo chumu nunca esperó que fuera cuidadoso y no permitiera que esquí tuviera éxito pero ahora inesperadamente cayó en el camino de hiali es esto tan bueno realmente no sé qué palabras deberían usarse para describir ese estado de ánimo se puede decir que chumu está indefenso se ve bastante guapo estoy muy satisfecho hiali susurró al oído de chumu el sonido es muy pequeño como el de una abeja hay un viejo dicho que dice bien como no puedes resistirte tienes que aprender a tolerarlo como ocurre con la vida la vida me ha torturado miles de veces pero la trato como a mi primer amor las dos personas se miraron y guardaron silencio por un momento como si entendiera los pensamientos de chumu hiali sonrió originalmente era una chica muy hermosa tan hermosa que se la podía llamar ada y su figura tampoco estaba mal para ser honesto dejar que hiali se convierta en la primera mujer de chumu no es lo mismo independientemente de las condiciones objetivas o del carácter de hiali ella pasó la prueba esta noche está destinada a ser una noche de insomnio unas pocas horas después ambos hombres se calmaron kari parecía un poco somnoliente y tomó una siesta chumu se levantó y tomó un vaso de agua para beber mirando a hiali que todavía dormía pensando en las líneas que diría a continuación cuando se despertara poco después kari abrió lentamente los ojos en este momento el efecto de la medicina ha desaparecido en ella y su estado de ánimo se ha calmado mucho pero no tenía muchos recuerdos de lo que pasó antes con sólo mirar a chumu junto a él pareció darse cuenta de que algo terrible sucedió entre los dos cómo estarás aquí kari estaba sorprendida en mi memoria sólo bebí agua azucarada por un segundo pero al segundo siguiente ya estaba acostada en la cama todo esto sucedió tan repentinamente que la gente quedó con la guardia baja simplemente la hizo sentir extraña porque perdió el recuerdo de este periodo de tiempo pero pase lo que pase la aparición de chumu definitivamente significa que hay un problema no me trajiste aquí chumu también estaba bastante confundido fue hiali quien tomó la iniciativa antes no él con tantos pensamientos en mente hiali suspiró y se sintió extremadamente arrepentida no es imposible cómo es posible que haya tomado la iniciativa de traerte aquí a hiali le resultó difícil aceptar lo que dijo chumu a medida que pasa el tiempo su memoria se va recuperando poco a poco aturdida se vio volando hacia un hombre y luego llevándolo arriba con ella sin embargo en la memoria el rostro del hombre no está muy claro pero sólo en términos de forma corporal es exactamente igual a chumu chumu realmente puede entender el estado de ánimo de hiali aunque nunca ha sido impulsiva muchas veces es sólo un impulso temporal cuando el impulso desapareció y poco a poco fui recuperando el sentido me di cuenta de que había hecho algo de lo que me arrepentía ya seas hombre o mujer habrá momentos así no estés triste te trataré justo cuando chumu quería consolar a hiali ella se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás y se alejó volando de la ventana cuál es la situación al menos déjame terminar mis líneas chumu quedó atónito y no supo qué decir no esperaba que la reacción de hiali fuera tan grande pero ella fue quien tomó la iniciativa entonces porque se sentía como una basura es más chumu no tenía intención de ser irresponsable punto 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 no hay que decir que ella es hija de galactus es diferente a otras mujeres chumu suspiró un poco indefenso la identidad real de carrie es en realidad la hija de planet de bowler aunque no se expresó directa y explícitamente chumu también lo descubrió pero ahora incluso si planet de bowler está interesado en la tierra hay otro grupo de personas en la tierra que le impiden atacar por lo que no hay necesidad de preocuparse de que esta bomba explote en cualquier momento simplemente hizo que chumu se sintiera un poco molesto y desordenado después de todo su primera vez fue para carrie ella fue su primera mujer y en realidad se escapó así e incluso abandonó la tierra directamente en cuanto a eso se estima que carrie probablemente esté buscando a su anciano padre el devorador de planetas es imposible que chumu lo siga en este momento en este caso sólo podemos dar un paso primero y ver un paso a la vez después de que carrie se calme y regrese a la tierra podremos discutir el resto de la historia en detalle en general carrie también es una belleza no es una pérdida dejarlo ser su primera mujer después de vestirse chumu volvió abajo en ese momento esquíe que había estado empacando cosas en el almacén regresó a la sala de estar observó a chumu bajar del piso de arriba y le preguntó por qué corriste allí simplemente da un paseo y echa un vistazo a juzgar por la apariencia de esquíe ella no parecía saber lo que acababa de pasar así que no había necesidad de decírselo directamente esquíe siempre había querido acostarse con chumu si supiera que hiali había tenido éxito de antemano definitivamente se sentiría celosa y las dos mujeres definitivamente pelearían tres mujeres y un drama los dos también son muy feroces era mejor no hacérselo saber a esquíe mis cosas ya están empacadas ahora puedo seguirte de regreso a la ciudad de nueva york iré a hablar con carrie me comuniqué con hiali pero la otra parte estaba directamente fuera del alcance del servicio esto hizo que esquíe se sintiera un poco infeliz porque nadie responde me voy a nueva york así que vendré al menos ahora chumu consoló a la otra parte no pienses tanto puede que esté ocupada con algo importante de todos modos volveré más tarde entonces podré contarle sobre mudarme a la ciudad de nueva york esquíe asintió incapaz de contactar a nadie y tuvo que darse por vencida posteriormente los dos regresaron juntos a nueva york bajo el liderazgo de chumu después de configurar esquíe primero deje que jean y boca encuentren una dirección adecuada para abrir una sucursal en wansiu al ser una sucursal debe ser más generosa no me atrevo a decir que sea mejor que la tienda de los ángeles pero al menos debe ser del mismo tamaño como ciudad central nueva york naturalmente tiene muchos distritos comerciales encontrar un lugar adecuado no requiere más que gastar dinero la ginebra y el boca se elaboraron en un solo día kian zao wao esquíe estaba más feliz que nadie con esto había decidido la dirección de la nueva tienda y ella inmediatamente se puso a pensar en ello primero decora lo más rápido posible para que el estilo general sea el mismo que el de la tienda principal de los ángeles entonces se hizo necesario construir la reputación de master house en la ciudad de nueva york debo decir que kai es muy seguro al hacer las cosas de lo contrario chungu no confiaría en que la otra parte se encargaría del negocio y una vez que estaba en el trabajo esquíe no centraba la mayor parte de su atención en chungu lo que lo hacía sentir mucho más relajado al menos cuando wansiu esté ocupado ese tipo no pensará en drogarse timbre de repente nao mu recibió una llamada de zao elen la otra parte es ahora el científico jefe de umbre ya technology company es responsable de muchos proyectos muy importantes entre ellos se incluye el proyecto de investigación inversa para estudiar el compuesto n5 zao ilum llamó de repente en este momento será que se ha preparado la fórmula del compuesto n5 en un mundo como marvel donde las habilidades de ingeniería inversa son casi inexistentes este es un gran avance e incluso puede abrir directamente la puerta a un mundo nuevo doctor zao ilum me llamó de repente su investigación ha dado algún resultado preguntó chungu felizmente no es el señor tony stark quien vino a la empresa espera poder hablar con usted tan pronto como salieron estas palabras aunque extinguieron directamente la pequeña llama en el corazón de chungu también le recordaron el trato que tenía con tony stark para ser precisos es sólo una pregunta sólo cuando ambas partes llegan a la intención de cooperar se puede considerar un acuerdo real entiendo pídale que me espere allí estaré allí de inmediato chungu dejó el teléfono en la mano e inmediatamente le pidió a boca que lo llevara a la empresa tony stark tomó la iniciativa de venir esta vez probablemente porque había descubierto la propuesta que hizo antes cuando se comunicó con chungu chungu definitivamente espera firmar un contrato con él y convertirlo en un superhéroe bajo su propia compañía al igual que la compañía de walter en el mundo de los gánsteres no sólo puedes usar el compuesto número 5 para crear tu propio equipo de superhéroes al mismo tiempo chungu también espera fichar a algunos superhéroes locales más útiles la combinación de los dos puede ganarse mejor el favor del público y ganar más puntos de fe la propuesta anterior con tony stark fue principalmente para este propósito sin embargo todavía existe una condición para el acuerdo entre los dos cuando llegó a la empresa el enza o presentó a tony stark y tenía una comprensión general de la situación de la empresa pero seguía siendo una perra originalmente un traficante de armas miró algunos de los datos de proyectos disponibles públicamente de la compañía con una expresión ligeramente desde deñosa este proyecto experimental suyo parece poco confiable en lugar de seguir estudiando y desperdiciar quién sabe cuánto dinero por qué no me sigue si estudias el uso de mi marca en la guerra tony stark todavía parece rebelde simplemente miró casualmente los datos experimentales y no quiso seguir leyendo ingeniería inversa esto no parecía atraerle mucho para estar que ahora es más tentador crear una armadura de batalla más exquisita lo principal es disfrutar de la dulzura tony stark que originalmente era un playboy parece haber encontrado su orgulloso capital su mucho tiempo sin verte tony stark notó que chumbo estaba detrás de él aunque dijo que era amigable todavía no tomó la iniciativa de extender la mano chumbo estaba más tranquilo y no se lo tomó en serio él sabe muy bien qué tipo de carácter tiene la otra parte mientras no afecte la situación general no me importa stark me pregunto cuál es el propósito de tu repentina visita chumbo preguntó con conocimiento y probablemente podría descubrir la razón específica tony stark dejó la taza que tenía en la mano y le dijo a chumbo con seriedad he considerado cuidadosamente la transacción mencionada antes y acepto transferirte las acciones de ovaria pero también debes ayudarme a tratar mis heridas mientras hablaba tony stark golpeó suavemente el reactor en su pecho sólo con este reactor tony stark podrá vivir una vida normal pero cuando la energía de esta cosa se agota debe reemplazarse con regularidad de lo contrario seguirá afectando su salud y no podrá mantener la vida es más tener un reactor tan grande incrustado en su cuerpo siempre es un poco incómodo y aún debe ser diferente de su vida original stark no quería vivir así en el futuro también sería importante para stark si pudiera tener la oportunidad de curar sus heridas y vivir su vida sin depender de reacciones definitivamente no hay problema pero no olvides que tenemos otra condición adicional definitivamente no he olvidado que también acepté convertirme en un superhéroe firmado por la compañía del señor chu las dos personas se miraron nitsumu asintió en silencio ahora que las dos partes han alcanzado con éxito la intención de cooperar lo primero que deben hacer es ayudar a stark a curar sus heridas esto es lo que más le importa a stark por cierto el médico que me opere debe ser el mejor cirujano hasta donde yo sé el mejor cirujano del país se llama stephen estrange es el médico mejor calificado más capacitado y más joven hasta el momento si quiero que sea mi médico tratante tendría el señor chu alguna objeción es sólo una metralla chu no puede hacerlo sólo pero al ver la mirada rebelde de tony todavía asintió y estuvo de acuerdo para tony ahora no sólo resultó herido físicamente sino que también sufrió muchos traumas psicológicos y si se le permite seguir desarrollándose es probable que le cause problemas innecesarios esto no es bueno para convertirse en un superhéroe en el futuro el actual tony stark tiene una enfermedad mental como sentía que tenía que encontrar el mejor médico para tratarlo no había nada de malo en aceptar siempre que chumbo esté allí para garantizar la seguridad durante toda la operación tony stark necesita pasar por este viaje mental el mismo antes de poder convertirse en un mejor irón man respetado llamado por los demás no te preocupes enviaré personalmente a alguien para que llame al doctor estrange tú sólo debes ser responsable de proporcionar el lugar y el equipo para la cirugía tony stark es también una de las personas más ricas del mundo marvel para estrange que aún no se ha convertido en doctor estrange puedes pagarle a alguien para que venga chumbo sonrió y no dijo nada y mientras lo veía hacer la llamada telefónica alguien preparó una habitación tranquila prepara un cómodo sofá en el interior es suficiente poco después stephen estrange apareció en la empresa está bien caballeros no me dejarán realizar una cirugía en un lugar como este verdad estrange miró a su alrededor y descubrió que este lugar era una empresa de investigación científica y no tenía nada que ver con un hospital o un quirófano además de eso ni siquiera había ningún equipo médico a la vista como el mejor cirujano actual naturalmente se niega a tratar pacientes en un lugar así tony stark también estaba confundido chú no te han pedido ya que prepares el lugar para la cirugía con antelación porque sigues antes de que terminara de hablar fue interrumpido por chumbo ustedes dos esta sala es donde realizaremos la próxima cirugía tan pronto como salieron estas palabras tony estrange se sorprendieron instantáneamente qué dijiste chú estás bromeando no sólo stark sino incluso estrange no sabía qué decir esto es sólo un salón aparte de un cómodo sofá sólo hay unas pocas mesas y sillas para realizar una cirugía en un lugar así ni siquiera se pueden cumplir condiciones estériles como cirujano profesional estrange realmente no podía aceptar un entorno así no nunca trataría a pacientes aquí estrange parecía disgustado y estaba a punto de darse la vuelta e irse stark primero detuvo a la otra persona luego se volvió hacia chumbo y le preguntó estás seguro de que no estás bromeando la siguiente persona en ser operada fue stark quien naturalmente tenía miedo de ser tratado en un ambiente así qué debo hacer si ocurre algo inesperado durante la operación y viendo la situación actual no parece sorprendente que se produzca un accidente ustedes dos por favor tengan paciencia aunque yo soy el responsable no necesito que el señor estrange actúe puedo hacerlo sólo y puedo garantizar que la metralla parecida al barro se eliminará sin ninguna cirugía ni daño al señor stark estas palabras hicieron que stark y estrange se miraran y no pudieran evitar reírse uno es un materialista acérrimo y el mejor cirujano el otro es un científico con un coeficiente intelectual superior a juzgar por su conocimiento actual lo que chumbo acaba de decir fue una broma como cirujano me gustaría recordarle que es mejor no decir cosas tampoco realistas estrange miró a chumbo con la mirada que le daría a un charlatán quitar metralla del cuerpo humano sin cirugía podría ser mágico esto es demasiado irreal la capacidad de tener tal idea se limita al estrange actual después de convertirse en doctor estrange no sé qué sintió en su corazón tony también tenía miedo de entregar su cuerpo a un no profesional y rápidamente se negó creo que es mejor cambiar de lugar este lugar es realmente inseguro ante las dudas de las dos personas chumbo no estaba ansioso por refutar en cambio les pidió a los dos que se sentaran en el sofá y respondió con seriedad ya que no necesitaremos cirugía más adelante porque no intentarlo ni siquiera es necesario darle anestesia al señor stark estará despierto durante todo el proceso y no sentirá ningún dolor las dos personas que no creyeron las palabras de chumbo dejaron de reír en este momento como no le haría daño a su cuerpo y todavía estaba despierto tony decidió intentarlo de todos modos no se pierde nada en cuanto a estrange sólo quería ver el chiste de chumbo y reírse de principio a fin no creí que chumbo pudiera tener éxito según la solicitud de chumbo tony se recostó en el sofá relajó todo su cuerpo y colocó sus manos firmemente a ambos lados chumbo se paró junto a stark y colocó una mano sobre el pecho del otro entonces un rayo de luz emitido desde su mano brillando sobre el cuerpo de stark al mismo tiempo stark también sintió que todo su cuerpo estaba cálido y cómodo tanto que quería dormir directamente pero la extraña imagen dejó a stark aturdido e incapaz de dormir sin ningún sentimiento la metralla se desprendió repentinamente del cuerpo desprendido durante todo el proceso stark no sintió ninguna molestia ni siquiera una pizca de dolor así chumbo colocó suavemente la metralla sobre la mesa y listo como materialista estrange se quedó allí en silencio después de ver esta escena incapaz de creer lo que vio se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando la escena que acaba de suceder la luz sagrada se libera de la mano la metralla fue extraída sin cirugía y todavía flotaba en el aire este tipo de cosas sorprendió a stark y estrange después de quitar la metralla stark siguió tocando su cuerpo y descubrió que en realidad no había ninguna herida y como no hay impacto de metralla los órganos internos parecen ser más fuertes que antes tan sencillo acaban de sacar la metralla tony miró a chumbo con incredulidad todo esto sucedió tan repentinamente que aún no se había recuperado del todo chumbo actuó con normalidad como si todo esto fuera normal para él definitivamente de lo contrario ante la pregunta retórica de chumbo tony colapsó porque no me dijiste antes que era así de simple entonces tú tampoco me preguntaste cuando tony se quedó sin palabras no supo cómo refutar por favor dame flores la otra parte tenía razón realmente no pregunté mientras los dos conversaban la perspectiva de estrange sobre la vida se renovó por completo simplemente no podía creer que fuera tan fácil quitar la metralla y que su ubicación fuera muy complicada si no tenía cuidado podría matar a tony directamente al mirar el cofre ya hundido de tony stark estrange no pudo evitar extender la mano y tocarlo tony rápidamente esquivó y apartó la mano de la otra persona ahora que finalmente había sacado la metralla sintió que la carga sobre sus órganos internos era mucho más ligera no quiero que ocurran otros incidentes señor estrange muchas gracias por venir a tratarme si no hay problemas puedes irte stark sacó un cheque directamente de su bolsillo y se lo entregó a estrange siempre ha sido así es rebelde y hablará directamente si tiene algo que decir lo mismo ocurre con dejar ir a la gente y este cheque se preparó hace mucho tiempo aunque estrange no es tan rebelde como stark actualmente es el mejor cirujano del país y es una persona muy orgullosa desde el fondo de su corazón pero todo lo que pasó hace un momento confundió sus pensamientos miró a chumu con expresión de incredulidad recordó cuidadosamente lo que acababa de suceder y sus ojos gradualmente se volvieron extraños después de cobrar el saldo estrange no dijo una palabra hasta que dejó la empresa simplemente sintió que el mundo de repente se volvió un sueño para ser precisos es un poco extraño su visión del mundo es completamente diferente a la de un materialista leal se subirtieron tres puntos de vista abriendo la puerta a un mundo nuevo esto hizo que estrange respirara profundamente incapaz de calmarse durante mucho tiempo después de que estrange se fue stark se volvió hacia chumu muchas gracias señor chu no esperaba que lo que dijo antes fuera cierto stark no se sorprendería tanto si la operación se llevara a cabo mediante algún medio tecnológico pero todo lo que chumu mostró hace un momento fue como magia en una película ahora que se ha eliminado la metralla deberíamos discutir la importancia de firmar el contrato a continuación mientras hablaba chumu ya estaba sentado en el sofá cara a cara con toni absolutamente no hay problema estoy muy feliz de transferirle todas las acciones de obadía pero en cuanto a firmar el contrato no te preocupes creo que podemos discutirlo más a fondo stark nunca ha podido cambiar su carácter rebelde la gente como él tiene el capital para estar orgullosa si quieres que se inscriba para ser el superhéroe de otra persona prefiere tener un espíritu libre una vez firmado significará que chumu será llamado en cualquier momento si es necesario lo cual no está en línea con su carácter es más ahora que se ha retirado la metralla se ha logrado el objetivo de stark si es posible está dispuesto a ofrecer otras condiciones a cambio de firmar el contrato chumu ya había adivinado esta idea conocía muy bien a toni stark toni porque tus condiciones de tratamiento incluyen la firma de un contrato 193 ahora que han eliminado la metralla te arrepentirás ante las dudas stark mantuvo la calma e incluso sonrió con calma definitivamente no me arrepiento sólo creo que podemos discutir este asunto nuevamente si está dispuesto puedo utilizar otras condiciones a cambio y el señor chum nunca sufrirá una pérdida chumu guardó silencio por un momento y miró a toni durante mucho tiempo para él lo más importante es fichar a toni stark en cuanto a otras condiciones no faltan chumu tiene dinero él también tiene tecnología lo que falta ahora es el valor de la fe mientras toni stark esté firmado el valor de la fe finalmente se puede atribuir a chumu por lo tanto no debe haber ningún compromiso en esta negociación no necesito otras condiciones sólo necesito firmar el contrato según el original si no está dispuesto es posible que nuestro acuerdo no se establezca dado que tengo la capacidad de quitar la metralla sin ningún daño también tengo la capacidad de volver a colocarla supongo que esta no es una escena que el señor stark quiera ver amenazar una amenaza desnuda la comisura de la boca de toni se torció y su rostro se veía un poco feo finalmente saqué la metralla que me había estado molestando durante mucho tiempo si lo vuelvo a colocar tendría que volver a mi vida anterior esto hizo que stark se sintiera nervioso no esperaba que chumu fuera tan persistente ya sea dinero o cualquier otra condición no hay lugar para la negociación ahora parece que si no está de acuerdo con la otra parte me temo que realmente no podrá dejar esta empresa sin problemas pensando en esto fui o no pudo evitar tragar saliva es un hombre inteligente y después de ver la habilidad de chumu naturalmente sabe cuáles serán las consecuencias si ofende a la otra parte al ver que el corazón de la otra parte todavía temblaba chumu decidió echar más leña al fuego después de todo ya hemos acordado los términos antes aunque no existe un contrato firmado se puede considerar un acuerdo verbal usted es un hombre de negocios no puede estar sin el espíritu de contrato verdad así es el propio tony stark sabe muy bien que las condiciones se acordaron hace mucho tiempo si te arrepientes ahora perderás la integridad más importante de los empresarios al pensar en esto tony suspiró bueno dado que el señor su sigue siendo tan insistente podemos firmar el contrato ahora pero tengo una condición nunca afectará el funcionamiento normal de mi industria stark en el futuro como controlador de la empresa familiar tony stark ha firmado contratos con otras empresas lo que inevitablemente conducirá a disputas de intereses en el futuro debe ser responsable de su empresa a chumu no le importaba esto el objetivo de firmar el contrato con la otra parte no es derivar a están industrias sino utilizar la identidad de iron man para ganar puntos de fe a chumu le falta dinero no le falta el contrato se concretó rápidamente cuando aparecieron dos copias del contrato sobre la mesa chumu firmó su nombre sin dudarlo stark sostuvo el bolígrafo y se quedó paralizado originalmente no había ningún problema con el contrato pero todavía estaba luchando con su propio corazón es realmente necesario firmarlo definitivamente puedes proponer otras condiciones mientras yo pueda hacerlo definitivamente puedo satisfacerte estar miró a chumu los ojos de chumu eran firmes lo que indica que no cambiaría las condiciones al ver que no había necesidad de ninguna negociación stark solo pudo renunciar a su última resistencia y firmó su nombre en el contrato después de despedir a tony stark chumu asintió felizmente y miró el contrato con su nombre sintiéndose muy satisfecho iron man está terminado necesitamos fichar más superhéroes como uno de los tres gigantes en los primeros días del universo marvel iron man puede generar muy buena popularidad y el valor de la creencia aumentará naturalmente pero chumu no se detiene ahí los otros dos gigantes no deben dejarlo pasar meichan y thor ambos son bastante populares especialmente el capitán américa como encarnación de la justicia la valentía la dedicación y otros espíritus ha sido extremadamente popular desde que fue conocido por el público y thor como uno de los dioses de la mitología nórdica si apareciera en la sociedad real naturalmente atraería la atención de muchas personas es más thor también es un representante de la fuerza y muchos jóvenes lo aman profundamente luego contratará a todos los demás personajes famosos para su empresa y ya no tendrá que preocuparse por la falta de valor de la fe sin embargo según la línea de tiempo actual thor aún no ha aparecido pero lo hará pronto si quieres encontrar al capitán américa y thor debes concentrarte más en shield al principio fue y él quien trajo de vuelta a los congelados también fue y él quien encontró el mujer de thor entonces si quieres encontrarlos a los dos realmente tienes que lidiar con la por cierto cómo podría olvidarla de repente una figura apareció en la mente de naomu es hane foster se convertirá en la novia de thor en el futuro y también será una thor femenina incluso si no pasas por nick fuji aún puedes contactar a thor a través de 0 1 parece que es hora de contactar a hane mientras hablaba tomé un sorbo de americano helado en cuanto a los otros superhéroes locales de marvel hay muchos para elegir como spider-man black widow y aukeye que nunca han esperado a una película independiente todas estas son buenas opciones en resumen al menos las seis personas de la alianza original de los vengadores definitivamente lo obtendrán con estas seis personas de la primera generación puedes ganar muchos puntos de fe en cuanto a scarlet twitch and man etcétera que se agregarán más adelante hablaremos de ello más adelante kick silver necesito pensar en ello otra vez ahora chum ya tiene la fuerza de velocidad que es muy similar a la habilidad de kick silver en ese momento se decidirá si firmar o no con kick silver de todos modos la línea de tiempo aún no se ha desarrollado hasta ese punto así que no hay necesidad de estar tan ansioso